Este gran primer concepto en cadenzo de Women's President's Organization. Les llevamos con un gran aplauso, Juanita Velasco López. Han hecho el viaje hasta la pérdida para enfrentar a los reyes, que llegan con una marca de una victoria y dos derrotas. Los fundidores han empezado muy bien la campaña con una buena racha, ya con una semana de descanso. Descansaron en la semana número uno el equipo de los fundidores, pero van bastante bien con una foja de dos victorias sin derrota. El equipo que comanda el coach Jorge Valdés. Mi nombre es Alejandro Correa y estaremos con el gusto de saludarles y compartir con ustedes la transmisión y la emoción de este partido en compañía de mi compañero y amigo Pablo Viruega, que ya se encuentra también listo para llevar todas las acciones y la emoción de este partido entre los reyes y el equipo de los fundidores. Pablo, ¿cómo te encuentras? Te saludo con gusto. Igualmente, Alejandro, un gusto acompañarte en esta transmisión. Un gusto el poder transmitir la LFA, el fútbol americano de México, en su liga profesional. Y un partido muy atractivo, ya lo decías. Fundidores con marca invicta sin derrota. Los Reyes, un equipo que la única victoria que tienen en la presente temporada fue precisamente en este escenario. Le ganaron a los Raptors 33 puntos a 17 en la semana 2, así que tratarán de mantener esa marca perfecta en casa. Al menos ellos vienen de perder ante los mexicas, así que pinta para que sea un buen partido. Sobre todo, creo yo, va a haber un buen duelo de ofensivas. Sí, sin duda, son ofensivas explosivas. De un lado, comandados con Carlos Rosado, el entrenador en jefe de los Reyes. Y por otra parte, Jorge Valdés con fundidores. Un equipo de los fundidores que ha empezado de manera explosiva esta campaña. Tienes toda la razón, Pablo. Dos ofensivas que sin duda van a dar de qué hablar en este partido. Y serán las que marquen la tendencia en el encuentro con jugadores sobresalientes, con un buen mariscal de campo. Por ejemplo, en la parte de los fundidores que tienen, sin duda, a un MVP de la campaña, como lo fue en el 2022. 2022, sin duda, Shelton Epler, MVP en la campaña del 2022. Y que en esta campaña, pues, nada más se perfila como el mejor coreback después de dos partidos nada más. Pero ya en dos partidos, ocho envíos de touchdown. Y de ahí la parte explosiva que ya relatabas, Pablo, de este partido en cuanto a las ofensivas. De hecho, en la semana número dos, que fue el primer partido para fundidores contra jefes, Epler lanzó cinco pases de anotación en la primera mitad. Un récord en la LFA. Ese partido aplastaron a los jefes 47 puntos a seis. Pero del otro lado, ojo, hay que seguir a Matthew Vitali, el coreback, el número 18. Tomó el lugar de Raúl Reyes, que salió lesionado. Pero hace una muy buena combinación con una de las alas cerradas más dominantes que puede haber en la LFA, Miles White. Hay que seguirlo de cerca, el número 86 de los Reyes. Es una alas cerrada muy fuerte, al cual, pues, lo buscan constantemente. Por algo, estamos hablando de que esta ofensiva de los Reyes es la mejor en cuanto a yardas totales después de tres semanas. Cierto es que hay unos equipos que tienen un partido menos, pero bueno, ellos es un equipo explosivo, el de los Reyes, y tratarán de hacerlo sentir esta tarde. Sí, sin duda, cuando vemos ahí a los capitanes, ya se presenta Minuti como una pieza angular por parte de los Reyes. El pack defensivo, jersey número 6, Salvador Cabrera Minuti. Al igual que también Víctor Camacho Rodríguez, linebacker, parte de los capitanes del conjunto de los Reyes. Al igual que Rodnell Krull. Y del lado de los fundidores, bueno, pues, ahí vemos cuatro capitanes, incluido su coreback. También está presente. Ahí Hernández, con el número 5 y con el número 34, Jorge Alejandro Romero. Las indicaciones del referee para iniciar la ceremonia del volado, ya preparados y listos. Olaf Almorán es el referee encargado de llevar a buen término este partido, que ha ejecutado ya el volado. Gana y se reserva. Entonces, tienes que lanzar. ¿Cuál lado del campo te gustaría elegir? Ok. Y allá para acá. ¿Se colocan de este lado? Listo. Bueno, Pablo, pues, ha ganado el volado el equipo de los Reyes y se reserva en este derecho para la segunda mitad para tener el balón arrancando en el tercer periodo. Correcto. Así que la... El equipo de los Reyes gana el volado y escoge para la siguiente mitad. Caballeros, éxito. Buen juego. Ahí está la indicación del referee, ya como bien lo comentabas, Ale. Y bueno, pues, entonces, primera serie ofensiva tendremos al equipo de los fundidores y el coreback Shelton Epler, que ya hablabas, fue MVP. Además, pues, fue también campeón ya en esta liga con el equipo fundidores. Y todo listo para que inicie este partido acá en el estadio de los Reyes. Los Reyes Jalisco. Veremos si pueden salir de esta mala racha. Me refiero a la derrota que sufrieron la semana pasada contra Mexica. Sí, un partido que llegó a estar con diferencia de un punto en el tercer cuarto. Pero al final, el equipo de los Mexicas, que ha sido la revelación de esta campaña del 2024 en la Liga Caliente LFA MX, con un extraordinario juego terrestre. Y ahora ese va a ser el elemento, Pablo, a seguir. No que tanto la defensiva de los Reyes, porque hablábamos de la ofensiva. Sí, son dos equipos muy explosivos, con mucho talento. Reyes, digo, lo que hace con Rodnell Krul, con Devin Hexal, con Tavars Marty. Es algo fenomenal, sensacional lo que tienen. Acompañados, por supuesto, de Jordan Shippie. Sin duda es una ofensiva bastante explosiva. Pero en la defensa, habría que hacer los ajustes correspondientes si los tuvieron que haber hecho durante la semana, porque en la semana número tres le permitió a los Mexicas, nada más y nada menos que 416 yardas totales. 181 de ellas fueron por la vía terrestre, en donde no pudieron frenar a Tim Howard, el corredor de los Mexicas. Y ese va a ser el reto el día de hoy para la defensa de los Reyes, Pablo. Sí, Reyes se basa mucho en su ataque, en lanzar el balón, pases cortos. Hay que recordar que el entrenador en jefe, Carlos Rosado, es el mismo que manda las jugadas y tiene un sistema parecido al que había tenido con Dinos en años anteriores, siendo él el coordinador ofensivo de Dinos. Y es mucho de pases cortos, formación de escopeta, receptores abiertos, utilizar a los corredores en trayectorias cortas. Entonces, son ofensivas explosivas, pero sí dependerá mucho de que la ofensiva siempre esté al frente, siempre esté el equipo al frente del marcador, porque la defensiva al menos podría ser el punto débil del conjunto local esta tarde. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya se prepara Brandon Alejandro Cervantes, Beristain para la patada en salida. Y aquí se da el kick-off, arranca nuestro partido entre los Reyes de Jalisco, que están recibiendo en su estadio a los fundidores de Monterrey, que arrancarán con la primera serie ofensiva de este nuestro partido. Los Reyes buscando su segunda victoria de la campaña. Fundidores mantenerse con esa racha invicta con la cual han empezado la campaña. Caliente MX, con una racha de dos victorias sin conocer la derrota hasta el momento. Así es que arranca nuestro partido. Bienvenidos, Pablo Miruega, Alejandro Correa con ustedes, para llevarles toda la emoción. Desde el estadio común de Jalisco, en la perla tapatilla, el equipo que viste de blanco, el equipo visitante, los fundidores de Monterrey, que arrancarán esta serie ofensiva. Bajo centro está Shelton Epler, jugando directa, ataca el hueco por la parte central. Una ganancia de un par de yardas en su ejecución. Ahí estaba Dedrick Parson, que tuvo una gran semana en la semana número tres, la semana pasada, fue el mejor corredor de toda la LFA, acumulando 131 yardas. Sí, qué buen hueco abre, el número 72, ahí lo vieron, el bloqueo de ese número 72, José López, el tackle izquierdo, y de ahí es donde logra correr el balón. Mientras logren correr, establecer el balón, va a ser más fácil para Epler. Ahora va por la vía aérea, se va a quedar corto de la marca del primer y diez. Buena recepción. Por parte de Thomas Jean Auger, pero se va a quedar a una yarda, le faltó una yarda, así es que será tercera y corto yardaje. Ahí estaba en la labor defensiva Caleb Guillermo Manuel Becerra. Al final le han dado la primera oportunidad, se alcanzó a llegar a la marca del primer y diez, así es que primer down, se ha logrado el primer y diez del partido, pero ahora se cierra el hueco, no le permitieron absolutamente nada en su intento a Dedrick Parson, porque estaba llegando de manera inmediata Miguel Ángel Aguilar. Sí, una doble trampa, un hombre que está colocado como Wynn, del lado derecho, sale por detrás de la línea de golpeo, además el hombre que está en el backfield también encabeza el bloqueo, pero muy bien bajó, bajó muy bien el back defensivo Kishon Reed, el de South Carolina para hacer la tacleada, sí permite un par de yardas, vendrá una segunda y ocho, pero bajó de inmediato a hacer la tacleada. Sí, la velocidad, buen olfato y atacando bien para cerrar el hueco. Movimientos en la línea defensiva, no hay ningún pañuelo marcado, el pase es interceptado, y este puede ser de Pixix, toma la banda, ahí está el pase interceptado, no veo pañuelo en la acción, hubo movimientos, Pablo, pero hasta este momento no alcancé a ver si hay alguna marcación. Sí, ahí está el pañuelo, ahí está, a menos de que alguien haya tirado una casca de plátano antes del partido, pero... Cinco yardas de castigo, repite segunda. Ahí está la marcación del oficial y fue el ala defensiva del lado izquierdo o el edge del lado izquierdo en relación a la defensiva de los Reyes el que brincó antes y bueno, se salvan de la intercepción, probablemente Epler sabía que era jugada gratis o tomó el riesgo. Sí, sin duda, sí, sin duda era jugada gratis. Emmitt Gutten fue el responsable de la infracción, así es que será segunda oportunidad y corto yardaje. Shelton Epler con toda la tarde para lanzar y ahora sí es interceptado. Vuela un pañuelo de nueva cuenta, pero se anticipó muy bien el labor defensiva. Denzel Washington con la intercepción. Sí, habrá que esperar cuál fue el pañuelo porque el pañuelo lo lanzan. Me parece que ya una vez que se dé el intercambio de balones, es decir, se va a mantener la intercepción probablemente hombre inelegible en contra de los fundidores, así que pues es primero y diez para el equipo de los reyes. Pase que tarda mucho en llegar, Alejandro, me parece que eso le facilita también la labor al defensivo sin quitarle mérito a Nelson Washington. Va a ser muy buen trabajo anticipándose y llevándose el balón. Sí, muy telegrafiado, ¿no, Pablo? El envío por parte de Epler. Tuvo tiempo, no había presión, pero de manera constante estuvo observando ese lado derecho. Nunca cambió su visión a su hombre clave, su receptor número uno y eso lo toma en cuenta Denzel Laron Washington para la intercepción. Así es que se da la intercepción. Es la primera intercepción de la defensa de los reyes de Jalisco en toda la temporada. No tenía a ningún defensivo que había logrado la intercepción y aquí comienza la ofensiva de los reyes atacando el hueco con Magin Alejandro Esparza. Mientras que para Epler ya es la segunda intercepción en la temporada. Sí, se había mantenido Shelton Epler como de los mariscales de campo, de los corebacks que han cuidado bastante bien el balón. Había llegado a este partido con apenas una sola intercepción pero ahora pagó caro en su envío muy telegrafiado desde la formación Pistol. La entrega directa explota el hueco se puede escapar toma la banda allá va el corredor Jordan Shippie explotando el hueco para meterse dentro de la yarda 25. Qué buen trabajo mandar la jugada tres elementos en el backfield obviamente sin contar al coreback un hombre que sale en movimiento detrás del coreback para que mueva a los linebackers y es una jugada de poder vean cómo van a encabezar el bloqueo ahí ven el número 15 cómo alcanza a bloquear se forma muy bien el hueco por ese lado izquierdo Ezequiel Morales el hombre de aquí de Guadalajara de los tecos es el que hace un muy buen bloqueo para que pase el compañero pero como estos movimientos que hacen en el backfield una vez más tienen a dos corredores en el backfield desde la pistol cargada hacia el lado izquierdo y esto le favorece mucho también a los bloqueos de la línea ofensiva Raúl Reyes el rey de Reyes cuidado el pase quedó ahí a la deriva cerca de las manos enemigas de la defensa del equipo de los fundidores con Colby Burton que estuvo muy cerca así es que Raúl Reyes anunció que fue el coreback abridor en la semana número uno después tuvo este problema de lesión y tuvo que entrar Matthew Vitali en la semana dos y tres pero ahora el coach Rosado le vuelve a dar la confianza Raúl Reyes anunció si el caso de Matthew Vitali no le fue mal casi 400 yardas 5 de anotación el problema es que pues en par de partidos 4 intercambios de balón Reyes cuida más el balón tan solo una de anotación sin intercepción hasta el momento con si bueno con un balón suelto si fueron esas 3 intercepciones la semana pasada dos receptores estaban completamente desmarcados y ya lo relatabas ahí está el ala cerrada de primer año aquí en la LFA Miles Wright con la recepción para meterse dentro de la yarda 10 es muy difícil de cuidar de proteger de cubrir a Miles Wright es un jugador muy grande ustedes lo ven el blanco para el coreback a ver muévete tantito le dice a su compañero porque ese balón es mío no me interfieras le dice al número 38 Jordan Shippey el blanco es muy grande para los defensivos es muy complicado poderlo cubrir cierto tiene la velocidad de un receptor pero lo necesitas en trayectorias cortas y sobre todo aquí Alex en zona de gol totalmente de acuerdo se mantiene con la misma formación pistol que le ha funcionado enormemente la jugada es directa explota el hueco Mahid esparza la ganancia será apenas de yarda yarda y media para estar muy cerca de la yarda 5 del territorio que defiende los fundidores abriendo la defensiva formaciones completa lo que manda Carlos Rosado receptores abiertos hay un castigo en contra de los reyes es un ship ilegal equipo ofensivo número 2 5 yardas de castigo repite el down bueno un ship ilegal entonces dos hombres en no se lograron setear dos hombres en movimiento antes de que fuera centrado el balón el pase ahí está desmarcado touchdown anotación por parte de los reyes totalmente desmarcado Jordan ship para conseguir el primer touchdown del partido así es que el intercambio de balón prospera y representa puntos para el equipo de casa 6 por 0 la trayectoria cruzada la trayectoria que interna ustedes la vieron como jala al defensivo va hasta la zona profunda de la zona de anotación para que venga una trayectoria de izquierda a derecha un slant al centro solo siempre buena protección clave creo que en esta línea ofensiva uno de los factores también por parte de los reyes fue el buen trabajo de la línea ofensiva los buenos bloqueos cuando llevaron el balón por tierra la buena protección para el coreback y acaban traduciendo ese pase interceptado en una anotación los reyes de inmediato se prepara para el extra y lo está conectando no ha tenido una buena temporada esperando Alejandro Cervantes Beristain el pateador del equipo de los reyes tomado en el draft en la ronda número 6 regresado de los pubas universitaria ha sido de los pateadores menos efectivos en esta campaña pero ahora si está conectando el extra había conectado Beristain solamente un punto extra en 7 intentos en la campaña pero ahora si es efectivo para poder la pizarra 7 por 0 a favor del equipo local andaba nervioso ya está más tranquilo yo creo sin duda bueno pues muy buen inicio para los reyes porque de los dos lados del balón si le damos el crédito también a Beristain con el punto extra equipos especiales pero Alex de los dos lados del balón defensiva que roba defensiva que intercepta y después lo aprovecha la ofensiva para mover el balón y poner puntos en el marcador que mejor inicio para los reyes si totalmente de acuerdo es lo mejor para facturar arrancar de esta manera el robo de balón y transformarlo en puntos así es que tiene consecuencia la intercepción en contra de Epler y vendrá por segunda vez la ofensiva del equipo de los fundidores de Monterrey para intentar mover el balón dentro de su yarda 25 vendrá la ofensiva van a arrancar desde ese punto yarda 25 la ofensiva a Reggio Montana hay que recordar que iniciaron por la vía terrestre y les funcionó en la primera jugada cuando corrieron por el lado izquierdo y después lanzaron un pase corto hacia el lado derecho y después en jugadas consecutivas vino las intercepciones de Epler lo que pasa es que en la primera hubo un castigo la cual anuló esa intercepción pero en la siguiente vino de nueva cuenta el kick la intercepción Epler con el engaño pero sigue el corredor para una ganancia de tres yardas ahí en su intento consiguiendo mover el balón ahí Dedrick Parson con él con él abrieron la serie ofensiva la anterior en jugada por tierra con Derrick Parson de Hawái bueno pues tiene Puerto Vallarta cerca por si extraña la playa si se puede ir acabando el partido creo que Colima está más cerca fíjate si de acuerdo y además tomando en cuenta que la siguiente semana es semana de descanso y de bye para todos por la semana santa si es que no es mala idea tu comentario Pablo Manzanillo está mucho más cerca que Puerto Vallarta bueno el pase rápido y este como se ve que extraño el calor sí sí se nota se nota que extrañas un poco las playas mexicanas Pablo eso siempre mientras tanto desde la formación escopeta Shelton Epler le vuelve a entregar Parson baila haciendo puntas ahí para encontrar el hueco siendo paciente al final decide explotarlo y con ese con ese deseo está logrando el par de yardas que necesitaba para mover las cadenas así es que primero y 10 para fundidores buen trabajo de Parson vean como Reed el número 3 va a cubrir el hueco de afuera lo detecta muy bien corta hacia adentro y ese corte para evitar a Reed por fuera el cortar hacia adentro le vale para conseguir el primero y 10 4 oportunidades más para fundidores pero no cuenta con Parson se quitó al primero y eso le permitió evitando ese contacto una ganancia de una yarda yarda y media pero de no haber hecho esos movimientos por parte de Parson iba a perder yardas porque el defensivo lo estaba contactando detrás de la línea de scrimmage segundo dado Starley Williams el número 44 vean baja no hace la tacleada pero hace dudar al corredor para buscar otro hueco y vienen sus compañeros la línea defensiva de los Reyes está trabajando bien segunda oportunidad y 8 yardas por avanzar desde la formación escopeta Bunch de lado izquierdo cambian de corredor se patina lamentablemente pierde el equilibrio en su intento Axel Ariel Montini la primera selección colegial del pasado draft para los fundidores uno de los varios jugadores que hay de Monterrey en este caso de los auténticos Tigres buen bloqueo había llevado muy bien a su hombre el número 72 de los fundidores me refiero a José López también de los auténticos pero se 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 resbaló el corredor 3 por 1 en la formación 8 yardas necesitan para mover las cadenas Epler encuentra receptor está desmarcado el pase es completo Tavarius Batiste consigue mover las cadenas es la primera oportunidad así es que Batiste quien fue también el ofensivo del año en la campaña del 2022 cuando Epler fue el MVP de la campaña bueno y ahí están los protagonistas de esa famosísima jugada de milagro de Monterrey buena protección de la línea si tuvo todo el tiempo para decidir a quien lanzar del balón ahora en jugada directa bien el hueco por parte de Axel lo explota a la perfección siendo paciente ahí Montini el exjugador de los auténticos Tigres para tener una buena ganancia de más de cinco yardas buen trabajo de Emilio López el guardia izquierdo así como el el tackle izquierdo y el guardia derecho también Epler con el engaño tiene un hombre desmarcado esto va a ser touchdown touchdown fundidores Miles Justice consigue perforar las diagonales totalmente desmarcado ganó la separación correcta Epler lo detecta y hace la conexión con su receptor touchdown para fundidores si nos damos cuenta es la misma jugada que la anterior salvo con el engaño la misma jugada del corredor del lado derecho una jugada de counter engañar con el corredor de derecha izquierda saca el balón y entonces observa muy bien a su receptor que está completamente desmarcado pero fue una pues continuación de la jugada anterior simplemente mostraron primero la jugada por tierra y en el siguiente dan atacaron por la vía aérea la respuesta rápida por parte de los fundidores y rápidamente se empata el partido el extra también es efectivo así es que el partido se ha empatado estamos 7 puntos iguales una muy buena serie ofensiva esta por parte de los fundidores ya lo notaba Pablo Viruega en el inicio de la transmisión un equipo de los fundidores de Monterrey que aunque tiene un juego menos porque arrancando en semana uno fue el equipo que tuvo descanso pero de inmediato en dos partidos se ha convertido en uno de los fuertes ataques la ofensiva número 3 en cuanto a puntos generados con 75 puntos en dos juegos el ataque número 6 por por pase con 506 yardas en dos partidos y aquí lo demostraron una muy buena serie equilibrada con las carreras encontrando ahora con Axel Ariel con Tim fue el elemento que que fue el señuelo y el engaño para después el costado por parte de Martí aquí vienen los equipos especiales se puede escapar sigue todavía ahí estaba Rondel Cruel por poco y se nos escapa hasta el otro lado muy buen regreso casi a medio campo los va a poner en una muy buena posición y vendrá con su segunda serie ofensiva la primera la contestaron con un pase interceptado hasta la zona de anotación y aquí de inmediato a poner buena posición de campo y eso que tuvo problemas para afiliar ese balón pero se logró recuperar el balón casi hasta la yarda 45 si es algo extraordinario el poder arrancar tu ofensiva muy cerca de medio campo así es que otra estupenda posición de terreno para el equipo local Raúl Reyes Nuncio el egresado de los Pumas de Ciudad Universitaria en los controles de la formación escopeta el pase totalmente desviado lo manda Nuncio como si hubiese sido la escuadra hacia afuera y parece ser Pablo que reconoce Devin Hextal que hizo la escuadra pero hacia adentro sí yo no sé si cuando quiso regresar se resbaló en casos que no hubo buena comunicación entre Coreback y el receptor vendrá una segunda oportunidad y 10 de nuevo acuerdo utilizando esta formación Pistol con un hombre más en este caso un corredor extra cargado hacia el lado derecho a la diestra de Reyes Nuncio el pasecito escape no tiene sus controles tratando de hacer el corte pertinente pero bien bien plantado en su labor defensiva Joshua Reed para no permitirle absolutamente nada al corredor de los Reyes buen tacleo en campo abierto de Reed vean nada más el tacleo no le permitió nada Shipping que es el hombre que tiene la recepción de touchdown para el equipo de los Reyes Jordan Shipping ahora se complica Alex porque viene una tercera oportunidad y 11 por avanzar lo cual pues obviamente pone en una situación favorable a la defensiva de fundidores tercera oportunidad 11 yardas por delante Reyes Nuncio bien plantado el pase es desviado en la línea frontal ahí está presente Cody Tyron Thomas desviando este jersey número 34 el pase que intentaba si tenía un receptor desmarcado en la parte central pero Thomas aprovechando su altura su metro con 95 centímetros pudo desviar ese pase Thomas sabe que no puede llegar hasta donde está el coreback por lo tanto no pierde tiempo en empujar a su hombre ofensivo simplemente lee al coreback y observa en qué momento va a sacar el pase para desviar ese envío y lo hace de la manera correcta 3 y fuera para los Reyes viene el fildeo por parte de Prince Robinson la semana pasada Prince Dwayne Robinson tuvo 81 yardas en regresos de patada le fue bastante bien el equipo de fundidores fue el mejor equipo la semana anterior en cuanto a equipos especiales y en devoluciones tuvo por ahí también Tristan Wallace una devolución de top down de más de 90 yardas ahora sigue cerrado los espacios aquí a Prince Robinson hubo un pañuelo al final no sé si dice un foul personal en contra de fundidores durante el regreso sujetando 27 equipo que regresa 10 yardas de castigo primero y 10 así es que para ahí está el castigo Pablo y bien musicalizado ahí por el fondo los expedientes X para esperar la marcación por parte de los oficiales yo por eso dije foul personal porque me asusté con la música dije esto va serio es en serio sí de acuerdo totalmente de acuerdo encajonado la ofensiva de los fundidores trata de explotar el hueco pero bien enhorabuena lo que hace ahí Caleb Guillermo Manuel Becerra el hombre que hace el primer contacto para evitar que Dedrick Parson pudiera explotar el hueco el hueco pues por tierra nada y eso que habían movido el balón en las series anteriores por tierra fundidores aunque acabaron llevando el balón hasta la zona de notación por la vía aérea Parson a la diestra de Shelton los metros del paseo de inmediato está Cleo la conexión era con Thomas Auger pero una vez más se hace presente el linebacker número 9 Calemo Manuel Becerra muy bien bajó de inmediato ahí estaba también el de Monte Bates el número 23 es que él es el esquinero él está cuidando el receptor abierto pero ve lee la trayectoria que sale detecta dónde va el pase deja su hombre baja y hace la tacleada tercera oportunidad a ver si logran detener aquí los reyes si es tercera oportunidad y 7 yardas por avanzar no es nada fácil esta conversión de tercer dado Hepler con mucho tiempo la conexión es perfecta el pase es estupendo y ahí está la recepción por parte de Thomas Jean Auger para mover las cadenas qué buen pase pone muy buen pase de Hepler y otra vez atacando el centro del campo vamos a hacer la repetición vean la protección no hay nadie que le llegue el pase es arriba delante de los safeties muy bien aprovechando la altura salió un poco tocado Thomas Tommy Edgar un 85 de estatura pero mueven las cadenas importante la conversión anterior el pase ahora por el sector de la izquierda de inmediato el derribado ahí Tavares Batiste porque la defensa estaba con una muy buena lectura para no permitirle más de una yarda en su intento al receptor de los jugadores son jugadas casi en serie esto le complica un poco a los reyes el tener sustituciones al no haber sustituciones ofensivas se complican las sustituciones defensivas no es que no las puedas hacer si las puedes hacer pero el oficial no detiene el juego que venga una sustitución ofensiva entonces si tendría que tener el partido el pase escape tiene una buena cortina de bloqueo y lo aprovecha Dedrick Parsons que la semana pasada comuló 131 yardas en sus piernas para ser el mejor corredor de la semana número 3 de la LFA aprovechando el hueco el espacio y consigue otro primer 10 ahora por tierra después de jugadas por la vía aérea viene por tierra lo que me refería es cuando vienen sustituciones ofensivas el oficial tiene que dar un tiempo para que vengan sustituciones defensivas para que la cosa sea pareja muy bien saludamos a toda la comunidad de la LFA que está conectada Aldo Caballero Ángel Heriberto García Manuel Pérez de Crack Brothers Eddie JMR Klaus Von Coningsburg el precio del éxito Rubén Favila Emanuel Briseño Carlos Alejandro Valdés José Rodríguez todos en sintonía disfrutando de la semana número 4 de la LFA gracias por su compañía un abrazo a todos los que se conectan y los que mandan sus mensajes Alex la verdad es que es una gran comunidad que les gusta el fútbol americano y sobre todo que siguen el fútbol americano de México y esto no es solamente pues seguir la LFA sino estar pendiente de la liga de la liga mayor en sus diferentes conferencias las intermedias las intermedias juveniles porque pues es todo el proceso si bien es cierto que hay jugadores extranjeros Alex pero hay muchos jugadores de la liga mayor que pues en algún momento fueron rivales en algún momento fueron compañeros y ahora pueden mantener esta relación en la LFA sí sin duda darle continuidad a esa carrera en el deporte de las tacleadas que en el pasado pues se veía truncado después de tus cinco años de elegibilidad de la liga mayor y pues a otra cosa mariposa y ahora con la liga profesional pueden extender todavía aún más la incorporación de los jugadores extranjeros ha venido a dar mayor impulso nivel a algunos fanáticos no les gusta tanto que los equipos abusen de la presencia de los jugadores extranjeros pero yo creo que todo se debe de resolver en equilibrio es la palabra correcta mientras tanto aquí equilibrado está el ataque de los fundidores para conseguir un par de llantas en su intento de acarreo por parte de Dedrick Parson bueno lo detienen tras el gol de oportunidad marcha bien esta serie ofensiva de fundidores no olvidar convirtieron una tercera y ocho estaban relativamente encajonados ya cruzaron el medio campo y pinta bastante bastante bien esta serie completamente de acuerdo desde la formación escopeta el pase a la banda alcanzó a meter los pies y ahí está Tony Miles Justice con la recepción vendrá tercera oportunidad obviamente ya estamos en el segundo cuarto Alex ya hay cambio de cuarto ya se hicieron el terreno de juego si ahí tenemos que ajustar el reloj aquí nuestra pizarra porque efectivamente ya estamos en el segundo cuarto ha comenzado ya el segundo periodo el pase el strut la trayectoria perfecta Mal Justice con la recepción muy buena recepción buen pase atacando zona del campo zona profunda para Reyes les ha comunicado hablabas tú Alex del tema de la defensiva que es algo que tiene que corregir el conjunto de los Reyes y no lo han podido hacer al menos en este partido porque van dos series ofensivas que les han movido el balón ya están ahora en zona roja zona de definición sí lo han hecho con bastante facilidad cambia de perfil pero ahora sí de inmediato la defensa qué buena lectura y la anticipación por parte de Andre Elliott para hacerle perder yardas en esta jugada a los fundidores y déjame dar una noticia que tiene que ver con el partido entre los Raptors y los jefes de Ciudad Juárez un comunicado oficial que nos manda la LFA el partido entre Raptors del Valle de México y jefes de Ciudad Juárez programado para este domingo a las 2 de la tarde en el estadio 20 de noviembre correspondiente a la semana 4 va a tener que ser pospuesto las ráfagas de viento que alcanzan hasta los 80 kilómetros por hora bueno la dirección general de protección civil con base en informes del servicio meteorológico de autoridades recomendaron no celebrar ningún tipo de actividad mientras tanto aquí se da el touchdown Pablo en el instante nos darán más detalles de ese comunicado porque el touchdown lo hace efectivo Tavarius Batiste consiguiendo la notación fundidores se va al frente se va arriba en la pizarra 13 por 7 otra vez buena protección fíjense y el pase una vez más atacando ese lado derecho hay una confusión en el perímetro de los reyes queda completamente libre el caso es que los vuelven a quemar y ahora fundidores le ha dado la vuelta al marcador se pone 13 a 7 en una muy buena serie ofensiva porque insisto estaban con una tercera y largo convirtieron dos terceras oportunidades en esta serie y una que ya relatabas muy bien una tercera y 8 y la convirtieron así es que el extra también es efectivo y los fundidores con dos buenas series ofensivas están tomando la ventaja 14 por 7 en el segundo periodo el extra sin dificultades por parte de Ricardo Aguilar así es que 14 por 7 la pizarra ya en el segundo periodo y es que pues si efectivamente retomando lo que nos decías Pablo Viruega en el tema del partido entre Raptors y los jefes de Ciudad Juárez bueno pues están anteponiendo la seguridad también de los fanáticos independientemente la gente pueda pensar bueno y eso en que afecta el que se desarrolle el partido el tema es porque los vientos son tan fuertes y considerables que Protección Civil fue que dio el anuncio para decir que había cierto riesgo en los eventos públicos al aire libre donde pudiera estar expuesto pues una caída de algún poste de algún árbol algo que pudiera afectar a los habitantes y a los aficionados y es por eso que se ha pospuesto este partido claro que pasó ahí entre Cuenca mucho amor porque están muy abrazados demasiado cariño es la primavera mi querido Alex así es bueno pues dos series ofensivas vaya como recompuso el camino fundidores su primera serie ofensiva fue un pase interceptado las últimas dos han sido de anotación a ver como responde el equipo de Reyes que viene de una tres y fuera bueno aquí viene Magida Alejandro Esparza se quitó el primer contacto pero se cerró la defensa por parte de los Reyes ahí entre otros estaba Uriel Martínez Zapata el ex jugador de los auténticos Tigres cerrando el paso del corredor de los Reyes bueno seguramente en los diferentes canales plataformas de la LFA tendrán más información con respecto a cuándo se va a realizar ese partido entre Raptors y Jefes por lo pronto pues el día de hoy ya quedó pospuesto por esta situación ¿no? bien lo explicabas por la seguridad de los abstenados tal cual mientras tanto aquí Reyes Nuncio encuentra a Jordan Shippey como válvula de escape Shippey extiende el campo lo más posible para intentar ganar yardas adicionales pero no va a ser suficiente para mover las caderas vendrá una tercera oportunidad de unas ocho por avanzar que bien bajó de inmediato la defensiva no le permitió nada el buen trabajo ahí lo vemos por parte de Prince Robinson este back defensivo de Tarlington State vendrá otra vez tercera oportunidad y ocho es lo que se le ha complicado a los Reyes en las últimas dos posiciones mientras tanto Reyes Nuncio va profundo tiene un receptor y el paso es completo con la recepción Debbie Bryan Hextal uno de los mejores receptores de toda la LFA haciendo valer su posición su característica su experiencia y a pesar de que tenía a dos defensivos custodiándolo ganó ganó la batalla yendo por el balón tú lo acabas de decir muy bien Alex va por el balón vean como él va hacia adelante busca brinca el pase queda corto aunque se logra colocar muy bien dentro de los dos defensivos de fundidores hay uno lesionado desafortunadamente el caso de David David Hextal es el líder 278 yardas 15 recepciones y esto no solamente mueve las cadenas sino que los pone en una mejor posición de campo al equipo de los Reyes si en la semana uno fue el mejor receptor de la liga caliente MX LFA con 172 yardas y bien lo destacas después de tres jornadas es el mejor receptor en cuanto a yardas ganadas y también en cuanto a promedio está promediando 18 yardas y media por recepción la van a revisar la jugada según lo ha relatado el referee Olaf Salvorán aunque desde mi punto de vista Pablo yo veo que el pase lo gana bien fue completo no veo ningún titubeo como para pensar que el pase no lo hubiese controlado al 100% Hextal le ponen misterio con la música claro y este veremos que es lo que dicen los oficiales ya en la repetición y aquí está a ver si logra controlar el balón ah mira me parece que me parece que al final cuando cae no tiene control del balón me parece porque no lo veo en una toma de frente frontal vamos a ver si esta toma nos ayuda no sé si también con las piernas entre las piernas logra sujetar el balón logra controlarlo creo que se va a quedar de acuerdo después de la revisión la llamada en el campo se confirma recepción pierde su primer reto el equipo de fundidores y se le carga un tiempo fuera pues con esa voz pausada del referente nos acaba de confirmar claramente así es que una gran recepción por parte de Devin Hextall decíamos el mejor receptor de la liga en cuanto a yardas y en cuanto a promedio de recepción aquí no fue la excepción un envío de más de 20 yardas el movimiento granada cerrada Mike White el pase cerrado opuesto Jordan Sipi en campo abierto es peligrosísimo pero al final ganó 5 yardas estacleado van con ese pase escape bueno ganó 5 yardas casi 5 yardas vendrá una segunda oportunidad y 5 para los reyes Sebastián González era el responsable hay gemelos del lado izquierdo un receptor más del lado derecho van por tierra por el lado derecho y se va a escapar ahí va abandona el terreno de juego dentro de la yarda 10 Mahid Esparza es el hombre que lleva el balón bien Mahid aprovechando el espacio y la separación que había ganado pero bueno hay una penalización en la jugada cuando vemos la repetición Pablo en esta escapada por parte de Mahid defensivo número 10 mitad de la distancia primero y gol Jacobi Papillon el hombre que es el que comete el castigo de bloqueo debajo de la cintura del lado defensivo la mitad de la distancia bien amenazando el equipo de los Reyes de Jalisco primera oportunidad y gol hombre el movimiento el ala cerrada está del lado derecho el engaño no va por tierra es con el mismo Esparza y quizá llegó a la línea de golpeo pero lo taparon rápido ahí los de la defensa de fundidores segunda oportunidad pues es una segunda oportunidad Pablo segunda y gol para el conjunto de los Reyes vemos en la repetición como intentaba cortar cerró bien el hueco ahí el número 11 Jorge Licea Sebastián González bueno vendrá segunda oportunidad y gol el balón en la cuatro de fundidores el pase hacia el lado izquierdo el envío es hay pañuelo y me parece que va a ser en contra de fundidores por la reacción del jugador de los Reyes sí de acuerdo como levanta el pañuelo Devin Hextal interferencia de pase defensivo número uno la colocamos en la yarda uno primero y gol muy bien pues ahí está la indicación entonces del oficial la interferencia es en contra de fundidores primera oportunidad y gol el balón en la yarda uno número 77 se reporta elegible Rodrigo Jurado es el hombre elegible por parte de los Reyes doble win doble a la cerrada es lo que mandan los Reyes van a ir por el lado izquierdo ahí está Esparza Esparza alguien pierde el casco y Esparza no llega a la zona de anotación le cerraron el hueco y se va a quedar una vez más en la yarda uno Joshua Reed Joshua Reed Pablo es el hombre que cierra ahí el hueco y hace el primer contacto para impedir que aquí Esparza consiguiera perforar en las diagonales otra segunda oportunidad gente elegible segunda oportunidad y gol hombre el movimiento el engaño por el centro algo suelto algo suelto lo recupera el jugador de los Reyes habrá que esperar si ya había hecho down quedó lesionado no sí no consiguió romper el plano y hay hombre lesionado en el terreno de juego el intento del pase pala Pablo y el hombre que llevaba el balón lo doblaron muy feo la repetición después entre tres hombres fue arrollado el jugador de los Reyes sí sí ok bueno mientras están atendiendo al jugador lesionado hacemos una rápida pausa nosotros regresamos es la LFA caliente MX regresamos después de esto esta será la jugada en caliente.mx abrimos la elige la apuesta baby caliente.mx jugamos por más más acción ahora sí ya ahora sí ya hay un poquito ya bueno fíjale los saludos a Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete bien estamos de regreso ya el jugador lesionado ha sido atendido lleva dos jugadas Pablo la ofensiva de los Reyes en donde se les ha cerrado el hueco y no han podido conseguir el número 77 se reporta elegible lograr el touchdown ya nos ha mencionado el referee el jugador elegible el número 77 Rodrigo Bárbara es que se reporta en esta jugada como elegible sí ahí está y vendrá entonces una tercera oportunidad tiempo fuera equipo fundidores su segundo tiempo fuera de esta mitad tiempo bueno entonces para el equipo de los fundidores nosotros seguimos aquí en la fiesta bueno pues los fundidores Pablo toman el tiempo para analizar bien la jugada ya frenaron en dos ocasiones en los intentos por tierra de los Reyes de Jalisco y mientras tanto con este buen ritmo y la buena música vamos a hacer una rápida pausa que regresamos en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque si en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida de regreso Pablo Viregua Alejandro Correa por el centro viene el intento parece que en el segundo esfuerzo logró cruzar el plano de momento no hay ninguna indicación por parte del staff no hay touchdown Pablo dicen que se quedó a milímetros siguen insistiendo por el centro no pueden superar a la línea defensiva de los fundidores me llama la atención que teniendo una ala cerrada tan dominante como Wright no lo utilice en ningún momento le han lanzado el balón a él tiempo fuera equipo Reyes su primer tiempo fuera de esta mitad los Reyes que buen trabajo ahí vimos del número 99 fue el hombre que quitó al inero ofensivo Marco Álvarez y el que acaba haciendo la tacleada sí totalmente de acuerdo Pablo lo que acabas de señalar lo que hace el frontal de la defensa Jersey 99 Marco Álvarez fue fundamental porque desplazó con mucha facilidad al hombre de línea y es el que cierra el hueco y es el hombre que hace el primer contacto y el tacleo del corredor el Jersey número 99 de los jugadores ahí está el entrenador en jefe lo recordamos muy bien en su época de liga mayor Jorge Colón Valdez un magnífico linebacker de los auténticos tigres aquí los auténticos tigres que jugaron finales contra los borregos del pick de Monterrey a principios de este siglo magnífico jugador bueno pues así es que el coach Carlos Rosado y su staff de cocheo optan por sumar puntos no deciden jugársela en cuarta oportunidad van para intentar lograr tres y lo están haciendo ahí está efectiva la patada de Bradley manejando Cervantes Beristay para colocar la pizarra ahora 14 por 10 estamos llegando a la mitad del segundo cuarto la verdad es que dejaron pasar una buena oportunidad porque tuvieron más de cuatro oportunidades hay que recordar que hubo un castigo donde los acercaron media distancia luego vino la interferencia ofensiva perdón la interferencia defensiva que los colocó en primera oportunidad en la yarda 4 y no pudieron concretar el touchdown ahí está Carlos Rosado a quien pues lo recordamos Alex obviamente con su paso en esta liga en la liga mayor en la NFL Europa un magnífico receptor aviental de la Universidad de las Américas de los aztecas ahí con Edgar Zapata con el mismo Enrique Villanueva y con grandes jugadores Marco Marto y muchos más sí sin duda sin duda una gran trayectoria es un referente sin lugar a dudas del fútbol americano de nuestro país Carlos Rosado y que y además colega nuestro trabaja contigo muy buena gente muy buena persona no es un tipazo no es un tipazo él y toda su familia de esta campaña que si no anda muy bien muy bien el equipo del coche buen día ayer su primera derrota aquí el equipo de Chaudillo está bien bueno pues explotar el hueco ahí de Edric Persson consiguió un par de yardas en su intento abriendo por tierra como lo han hecho casi en todas sus series ofensivas de hecho esta es su cuarta serie ofensiva las últimas dos las llevaron hasta la zona de anotación el pase rápido muy bajo lamentablemente Empler mandó el envío demasiado bajo no lo pudo rescatar ahí Tavarius Batista Vendrá entonces una tercera oportunidad del cuatro por avanzar las conversiones le han funcionado al equipo de funidores al menos lleva tres de acuerdo en la serie anterior convirtieron para terminar en la zona prometida mientras está aquí Empler el pase flotado un bombón que estaba mandando y el defensivo se anticipa bien para evitar que llegue a la zona y al destino ese pase buscaban las manos de Thomas Gene Auger así es que pase incompleto la protección es muy buena y el pase si pase pase completo la protección es muy buena Alex y el pase es perfecto como logra superar al defensivo que está por delante cae a las manos del receptor que le permite poner los dos pies dentro del campo y salir gran jugada que buena recepción el pase completo la distancia no alcanzaba a percibirse había sido el pase completado pero así es que el equipo de fundidores como bien lo ha relatado Pablo ha convertido en las terceras oportunidades y eso le ha permitido tener estas series ofensivas largas y al mismo tiempo contundentes porque han terminado en puntos las ofensivas del equipo Reggio Montano desde la formación escopeta 3 por 2 en la formación 5 saldrán por pase el receptor externo abierto Tavares Batiste abajo en su pantalla se abre la cerrada van con Batiste no en la parte central el pase es completo ahí está Wallace se puede meter touchdown Tristan Marcelus Wallace perfora las diagonales touchdown fundidores tercera serie ofensiva de manera consecutiva para fundidores que terminen la zona de anotación disparan viene el blitz por el lado izquierdo de la defensiva lo aprovecha muy bien el blitz no le llega a hacer nada a Shipley y pone un muy buen pase otra vez atacando zona profunda en el centro del campo llevándose fácilmente a los backs defensivos y que buen bloqueo ya en campo abierto justo para cuando llegaba a la zona de anotación Justice el número 2 es el que bloquea al último probable tacleador de los Reyes para que sea Wallace el que llegue a la zona de anotación pero una vez más buena protección Alex se la juzgaron mandando el disparo y los comieron en la zona profunda una jugada muy bien mandada eran 5 los receptores 3 de lado derecho fueron con el receptor que estaba justo en medio en esa trayectoria de poste y Tristan Wallace logró desmarcarse para conseguir el touchdown Wallace en la semana 2 en la semana de debut para fundidores fue el mejor receptor de la liga al acumular 123 yardas y 2 recepciones de touchdown hace un par de semanas y aquí le brindó completamente una ventana abierta a su coreback a Epler para conseguir el touchdown así es que 21 por 10 ganando el equipo visitante aprovechando como bien has destacado Pablo primero en sus ofensivas las conversiones de tercer down y largo han sido la clave para mantener vigente las ofensivas y al final terminan en puntos aquí hubo una tercera oportunidad de 4 que la convirtieron y acabaron en touchdown 3 series ofensivas yo insisto donde no han podido frenar la única fue la primera con ese pase interceptado y eso le abrió la puerta a los reyes para anotar la única el único touchdown que tienen el otro vino vía gol de campo en la serie anterior aunque llegaron hasta la yarda 1 bola muerta actitud antideportiva 40 equipo que regresa mitad de la distancia primero y 10 es su primer castigo de este tipo para una posible expulsión bueno pues cuidado con Víctor Camacho que fue el que cometió el castigo el número 40 complica ahora el arranque van a iniciar en su yarda 12 ha habido ya después de varias jugadas Alex te has percatado ciertos roces ciertas palabras de más y eso que estamos empezando la semana santa imagínate que hubiera sido en otra semana sí pero también lo has relatado muy bien está la primavera hace calor y bueno pues la verdad es que los ánimos están a flor de piel mientras tanto Mahíde Esparza en la parte central del campo con una ganancia de 4 yardas a ver tiene tiempo Reyes en este segundo cuarto para montar una buena serie ofensiva sacar puntos como quiera que sea gol de campo lo mejor sería una anotación desde luego y que pudiera ser la última dejándole poco tiempo a fundidores y hacer el 2 por 1 a qué me refiero la segunda mitad la primera serie ofensiva la tiene el equipo de los Reyes o sea que puede sacar provecho de esta serie ofensiva sí de acuerdo pero lo más importante es que pueda puedan convertir las primeras oportunidades y aquí el pase desviado pues lo puso en riesgo en su envío Raúl Reyes anuncio porque ya estaba olfateando la intercepción Edgar Ortiz de León sí buscaban ahora sí las manos de su bala cerrada Miles Wright pero no solamente estaba bien cubierto ese número 32 es el que sale a cubrir la zona de escape del corredor de Esparza y lee muy bien al coreback ve que no está viendo Esparza sino que está viendo en una zona más profunda y él recorre hacia atrás cerrando la ventana para el posible receptor que era Wright que además estaba bien cubierto bueno sin duda uno de los hombres claves para convertir primeras oportunidades es Devin Hextall ha logrado 10 primeros y 10 en lo que llevamos de la temporada así es que puede ser el hombre clave el pase es con Jordan Shippey Shippey también manos seguras a mover las cadenas en equipo de Jalisco muy bien porque fue en una tercera oportunidad después de que no habían podido tener éxito en un segundo lanzando el balón mueven las cadenas salen un poco de esta zona comprometida y mantienen viva la serie ofensiva Shippey ha sido el líder a la ofensiva por parte de los Reyes se logra el objetivo de mover las cadenas la entrega directa con Jordan Shippey después de que Esparza salía como válvula de escape pero se cerró muy bien la frontal defensiva del equipo de fundidores no le permitieron nada a Jordan Shippey este fue el noveno acarreo para Shippey el tercer acarreo quiero decir el tercer acarreo pero lo han buscado también por la vía aérea de hecho es el que tiene la anotación bueno segunda oportunidad el Rey de Reyes el pase es en la trayectoria de Slant ligeramente alto Pablo pero da la impresión de que pudo haber hecho más por ese envío Antonio Hernández Silva el receptor si le falla en el toque ahí a Reyes el envío arriba el pase y no le favoreció mucho al receptor aunque le peguen las dos manos no anda como que del todo contento Wright el lenguaje corporal del ala cerrada de Miles Wright lo indica en el pase que estuvieron a punto de interceptar hace un par de jugadas no tiene un buen lenguaje corporal y es que tan solo tiene una recepción si de acuerdo en este momento sale como gemelo interno vamos a ver si lo buscan no van por el otro lado trayectoria de Go largo es interceptado Colby Burton con la intercepción y viene la devolución y va a llegar hasta la yarda 45 de su propio campo así es que se ven frustradas las aspiraciones de los Reyes de Jalisco porque el pase ha sido interceptado muy buen trabajo de Colby Burton que cubre muy bien la zona profunda siempre tiene el balón por delante ya vemos aquí después de la intercepción el pase además queda corto Reyes le faltó mucha pero mucha galleta a ese pase no había posibilidad de que llegara y insisto el defensivo el safety jamás se vio rebasado y el balón siempre lo tenía por delante y ojo que ahora el que va a tener la oportunidad de poder sacar puntos es fundidores si hablabas de lo contrario que aprovechar a los últimos minutos de este periodo antes del descanso Reyes para ligar ofensivas consecutivas viéndolo así en el fin del segundo cuarto arranque del tercero pero ahora efectivamente se brinda las posibilidades para el equipo de Monterrey porque todavía hay un poco más de dos minutos Epler la trayectoria bueno otra vez Epler cuando ha lanzado esos pases al lado derecho no ha tenido buena puntería el coreback de los fundidores y aquí se precipita Epler porque si vemos es un engaño de bubble screen para después atacar con los hombres que supuestamente tienen que bloquear que rompen en trayectorias profundas no había ningún jugador de los Reyes adelante pudo haber tomado las cosas con calma haber puesto un pase adelante pero lo quiere sacar tan rápido que entonces queda atrasado el envío y es incompleto no había nadie de los Reyes cubriendo ese receptor si ligeramente retrasado aunque ya viendo la repetición le pegó ahí en el shoulder a Tristan Wallace pudo haber hecho un poco más al receptor para quedarse con ese envío aquí en la jugada ahora a cargo de Dedrick Parson estamos cerca de llegar a la pausa de los dos minutos antes de irnos al descanso del medio tiempo y otra vez por tierra que bien corren por el lado izquierdo los fundidores por ese lado izquierdo ya lo han mencionado este es el número 72 José López el guardia izquierdo y también el número 58 Emilio Pérez ataque izquierdo mientras tanto bueno estaba en desarrollo la jugada y sonaron los silbatos de los oficiales en particular del referee de Olaf Salmorán falso arranque ofensivo número 4 5 llanas de castigo repite tercera bueno y ahora pausa de los dos minutos esta es pausa de los dos minutos tenemos la pausa de los dos minutos así es que hacemos un breve corte y regresamos con los dos minutos finales antes de irnos al descanso del medio tiempo de los dos minutos 002 de los dos minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la persecución, Demin Starling, el exjugador de los Reds, haciendo la tacleada. ¡Suscríbete al canal! Cambios de dirección, cambios en el backfield, un hombre en movimiento de derecha a izquierda, el corredor sale de izquierda a derecha, el receptor va a colocarse en el hueco que provoca la defensiva. Todos estos movimientos generan confusión en la defensa y favorecen la lectura del coreback. Sin duda. Así es que es primero y gol. Tienen todo el tiempo del mundo. No tienen por qué precipitarse. Desde la jet sweep se patina. Se resbala ahí Tavares Batiste. Y eso ya no le permitió el poder atacar el hueco en esta jugada explosiva, pero lamentablemente se patinó aquí el corredor de los fundidores. Buscaban hacer algo con el jet sweep, pero al momento de leer ahí el último momento... Oye, pero nadie lo toca, ¿no? No, parecía que no, ¿eh? Sí. Seguramente los oficiales silbaron y pues ya se murió la jugada. Exactamente, murió la jugada. ¡El pase a la zona! ¡De rebote! ¡Touchdown! Fernando Antonio Ricciarte consigue la recepción a pesar del esfuerzo del defensivo. Logró tocar el balón. Gran concentración por parte del jersey número 6 de los fundidores. ¡Touchdown de Monterrey! ¡Gente, compres abríos! ¡Gente, compres abríos! Bueno, perdido Levante Bates, el número 23. Véanlo cómo deja pasar al hombre. No solamente lo deja pasar, sino que no recupera, no se recupera en su zona. Al ver qué pasa por detrás de él, pues él sabe que es el último que está ahí, el que cubre esa esquina, esa zona. Le ganan la espalda fácilmente y acaba haciendo anotación de fundidores. Cuatro series ofensivas consecutivas con touchdown para fundidores. Sí, pero la clave, Pablo, y lo has destacado durante el partido, ha sido la capacidad que ha tenido el equipo de fundidores de Monterrey de convertir terceras y esas cuartas oportunidades, aunque sean de largo yardaje, ha convertido tercera y siete, tercera y ocho. Y en esta serie se la jugaron en cuarta y consiguieron el primero y gol con Tristan Wallace para preparar este envío de touchdown con Antonio Ricciardi. 26 segundos. Creo que lo que le conviene a los Reyes es que se acabe la primera mitad, que ajusten del lado defensiva de manera urgente y a ver qué pueden hacer en la segunda mitad, que tampoco la ofensiva ha caminado del todo bien. Sí, no, lamentablemente aquí, error de comunicación, se anticipaba Shippy en el camino. Bien, deja ir la carrocería, choque de trenes. Ahí en su intento de devolución por parte de Aldair López Ibarra, así es que solamente le restarán algunos segundos a la ofensiva de los Reyes. La semana pasada a Matthew Vitale le interceptaron tres pases. En la recta final uno fue devuelto al touchdown, fue de Big Six para Vitale. Recordando que ahora está en la posición de coreback Raúl Reyes Nuncio, que fue con quien abrió Carlos Rosado, el head coach, la temporada como su coreback número uno en el partido inaugural de la campaña. Y en ese partido tuvo una gran actuación Raúl Reyes Nuncio, no tuvo pases interceptados, pero lamentablemente aquí ya cometió un error, así es que, pues ligando las tres intercepciones de Vitale la semana pasada y una de Reyes Nuncio en la serie ofensiva anterior, pues ya estamos hablando de cuatro intercepciones en las últimas ofensivas, tomando en cuenta el partido anterior por parte de los Reyes. Hay que proteger el balón, hay que cuidarlo más, pensar bien antes de lanzar, porque lo han puesto en riesgo en múltiples ocasiones. Ya en la recta final podría ser esta la última jugada del primer medio. Finaliza la primera mitad. Sí, una primera mitad que a pesar de que inició con un paso interceptado fundidores en su primera serie ofensiva, luego han venido cuatro series consecutivas con touchdown, 28 puntos de manera consecutiva, mientras que los Reyes tan solo un gol de campo y una serie ofensiva que se quedó en la yarda uno, Alex, y que desaprovecharon. Sí, de acuerdo. Así el marcador al medio tiempo, 28 por 10 en favor del equipo visitante. Hacemos una rápida pausa. Es el medio tiempo, regresamos después de mensajes. ¡Gracias! 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 ¡Timbak! Esta será la jugada en Caliente.mx. Abrimos la. Elige la apuesta. ¡Baby! Caliente.mx. Jugamos por más, más acción. Durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo ya me protejo con Medimex. ¡Protégete! ¡Protégete! Medimex. ¡Protégete! Pues ha sido contundente el equipo de fundidores aprovechando cada serie ofensiva para lograr en cuatro series, cuatro anotaciones. Y dejar la pizarra 28 por 10, así al medio tiempo. Un equipo de los Reyes que está buscando su segunda victoria de la temporada. Aquí vemos uno de los touchdowns, Pablo, con Tavarius Batiste. Recordar que el primer equipo que consiguió el touchdown en este partido fue el conjunto de los Reyes después de una intercepción a Shelton Eppler por parte de Denzel Laron Washington. Esta una de las mejores jugadas, lo que hace por el balón, lo que hace en la pelea por el balón, Devin Hextal, Pablo. Sí, esta fue la serie ofensiva donde los Reyes lograron llevar el balón hasta la yarda uno. Como ahí el marcador estaba 14 a 7, no pueden terminar, no pueden concluir esta serie. Fueron frenados en tres ocasiones en la yarda uno, intentando llevar el balón por la vía terrestre. Y acabaron conformando con un gol de campo. 14 a 3. El problema es que después le vinieron series ofensivas consecutivas de anotación de fundidores para poner el partido como lo tenemos hasta ahora, 28 a 10. De hecho, hubo un pase interceptado también, el cual ya al final de la primera mitad le abrió la puerta a fundidores para conseguir este último touchdown que vemos. El cuarto pase de anotación del coreback de los fundidores, Epler. Y bueno, pues así la historia. Un equipo de Reyes que ha tenido dos graves errores, creo yo. El no concretar en la yarda uno, Alex. El pase interceptado que les da la cuarta anotación para el 28 a 10. Y le agregaría otra más, la defensiva que no ha podido detener en terceras oportunidades y que han sido vulnerables en el perímetro de los Reyes. Sí, de acuerdo, porque de haberse dado lo que comentas, le restaríamos un touchdown al equipo de los fundidores. Y en lugar de tres, le aumentaríamos un touchdown a los Reyes. Estaríamos hablando de una pizarra al medio tiempo de 21 por 17. Pero el hubiera no existe. Así está la pizarra. Fundidores está ganando 28 por 10. Hacemos una rápida pausa y regresamos de inmediato con ustedes. Caliente.mx Jugamos por más, más acción. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo, ya me protejo con Medimex. Protégete. Labeille de Jalisco. Labeille de Jalisco. Labeille de Jalisco. Sí. ¡Gracias! 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 La semana pasada los Reyes de Jalisco le permitieron más de 400 yardas totales al equipo de los Mexicas, aunque el partido estuvo equilibrado y llegó a estar con diferencia de un punto en el tercer periodo, pero le brindaron demasiadas yardas a la ofensiva de los Mexicas y hoy están pecando también. Están brindando demasiados espacios a los receptores de los fundidores y los fundidores, Pablo, no han perdonado, han aprovechado cada oportunidad. Y creo que van por la misma historia, Alex, porque las yardas totales hasta esta primera mitad, el equipo de fundidores tiene 279, 235 vienen por la vía aérea, mientras que el equipo de los Reyes 145 yardas en total. Y obviamente lo que destaca es lo de Epler, cuatro pases de anotación, sufrió una intercepción, memoria corta para Epler porque su primera serie ofensiva terminó en un pase interceptado donde Reyes aprovecha, se pone adelante en el marcador. Pero después de esa serie ofensiva con la que abrió el partido y que sufrió una intercepción, cuatro de manera consecutiva de touchdown, combinando muy bien el ataque, yéndose más por la vía aérea a los fundidores. Pero cuando han llevado el balón por tierra han sido también efectivos, mientras que los Reyes no han podido tener ofensivas largas, sostenidas. Quizá, yo insisto, la mejor serie ofensiva fue la que terminó en la yarda uno y decidieron ir por el gol de campo. Sí, tendrá que volverse un poco más creativo. El coach Rosado inició muy bien el partido con esa formación pistol y con Reyes Nuncio en los controles. Manejaron muy bien el balón como consecuencia también de la intercepción que le dio la defensa, pero después se apagó el equipo de los Reyes. Ya no pudo mover el balón con tanta facilidad y la defensa ha brindado demasiados espacios. Y sobre todo también otro punto clave, ya que hablabas de las claves en el partido, Pablo, ha sido las conversiones de fundidores que ha convertido en terceras oportunidades, inclusive en cuarto dado. Sí, eso ha sido clave, eso ha sido fundamental porque han logrado no solamente la conversión, como bien dices, sino además, ahí tenemos parte de las estadísticas de las que ya hacíamos referencia, han logrado tener efectividad en sus series ofensivas, ¿a qué me refiero? Me voy a convertir en la tercera oportunidad, convierto una cuarta, pero ¿en qué termina la serie? Es efectiva terminando en la zona de anotación, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí han sido superiores el equipo de los fundidores. Sí, bueno, pues ya veremos los ajustes pertinentes de ambos staff de coacheo. Son tres posesiones la diferencia. No es nada fácil lo que tiene enfrente el staff de coacheo de Carlos Rosado y el conjunto de los Reyes. Mientras tanto, bueno, pues, siguen ahí intercambiando puntos de vista nuestros amigos aficionados que están en sintonía a través del canal de YouTube de la LFA. El histeriador que está siempre al pendiente, José Juan Reyes Mejía, Luis Wong, que no se pierde ninguna de las transmisiones. Muchísimas gracias a todos por estar aquí al pendiente. Klaus Bonner, que ya lo habíamos saludado también. Eddie J.M.N. Gracias, gracias, gracias por sus comentarios a los fanáticos y seguidores del fútbol americano. Hacemos una rápida pausa porque ya está a punto de iniciar el tercer cuarto. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo ya me protejo con Medimex. ¡Protégete! Comude, el estadio La Casa de los Reyes. Una capacidad para cerca de 2.000 fanáticos. Aquí están los familiares y amigos apoyando al conjunto de los Reyes. Otros más que hicieron el viaje acompañando desde Monterrey a los fundidores. Pero vaya garganta de las aficionadas, Pablo. ¡Híjole! Que si no, ¿eh? Hay una que tiene una buena intensidad, de buenos pulmones, ¿eh? Sí, 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 sí. Y también un buen éxito. Bueno, saludos. Sí, saludos. Desde luego no es el mes de mayo, ¿verdad? Pero pues saludos a todas las progenitoras. Constantemente se dan esos saludos y chiflidos alusivos a... Bueno, ya falta mes y medio para esa celebración. Pero aquí ya están saludando de manera anticipada. Bueno, pues a ver, primera serie ofensiva para los Reyes, Alex. Tienen que sacar puntos si quieren regresar al partido. Yo sé que falta mucho, muchas cosas pueden pasar. Pero es bien importante el de inmediato mandar ese mensaje en el tercer cuarto. Totalmente de acuerdo. Así lo tienen que ver porque decíamos, son tres posesiones la diferencia. Y tendría que ser así. De lo contrario comenzaría a complicarse. Patada rasa con múltiples botes. Tomado a la altura de la yarda, 10. Se quita el primero. Bien en su intento, sigue moviendo las piernas. Ahí el regresador. Así es que una buena devolución por parte de Aldair López Ibarra. Muy bien, pues vendrá entonces la actividad del tercer cuarto con esta primera serie ofensiva. Se deberá de mantener probablemente, sí, el mismo coreback probablemente. El número 8, Raúl Reyes, ¿no? Y vemos, y también lo comentabas, Pablo, tendrían que sacar de más provecho al hombre que se va a colocar como gemelo interno a continuación, que es el ala cerrada. Y el tercer número 86, Miles Bright, ¿no? Tenían que aprovechar su condición físico-atlética y buscarlo en mayor medida. Mientras tanto van por la vía terrestre. Shippy, cambia de dirección. Después se patina. Pierde un poco el equilibrio, pero no sin antes haber ganado cuatro yardas. ¿Cómo rompe la jugada, eh? Porque el hueco era por el lado derecho y le da la vuelta a Shippy para ganar yardas. Y pudiendo hacer un buen bloqueo, Wright, Miles Bright, pues no lo hace y el defensivo es el que baja y hace la tacleada. Un buen bloqueo de Wright pudo haber dado oportunidad de que ganara más yardas. Bien, dos por uno en la formación. Acompañan a Reyes Nuncio, un par de corredores también. La entrega es directa, pero de inmediato. Qué buena manera de bajar por parte del jersey número 13, Joshua Reed, el linebacker de los fundidores. Uy, hombre lesionado, ¿eh? El número 13 fue el que hizo la tacleada, como bien comentas. Fue el que bajó de inmediato a hacer la tacleada. Ahí queda uno de los linieros lesionado. Parece que a la distancia Rodrigo es curado, el número 77, ¿eh? Rodilla izquierda. Ojalá que no sea nada de consideración, mientras que a Goyo le piden que le eche ganas en el partido. Exactamente. Ahí está, sí. Ya se pone de pie. Alguien de la familia está desesperado, siente que no le está echando ganas, ¿no? Pero bueno, sí, lo que llama la atención, Pablo, es que lamentablemente no puede apoyar esa pierna izquierda. Bueno, recuerda que tu salud y la de tu familia es lo más importante. En Medimex, tu salud está asegurada como la de los jugadores de la Liga Caliente MX. Reanudamos las acciones. Es tercera oportunidad y seis yardas por delante. La ofensiva de los Reyes. El movimiento estaba Sean Reed. El pase completo. La recepción con Rodney Krul. Poco lo habíamos mencionado, Pablo. Y es otro de los jugadores desequilibrantes de esta Liga, Rodney Krul. Sí, muy buen pase, ¿eh? Trayectoria profunda en la zona bien. Lo ubicó perfectamente bien. Queda medio tocado con esta jugada, pero... Fíjense, fue una trayectoria donde el interno hace hacia afuera, Wright. Y después viene la trayectoria de Krul hacia adentro. Pero Krul que estaba pegado a Wright al interno. Más o menos la misma posición en la que están ahorita acá abajo. Y se movió hacia afuera. Ahora Wright el movimiento. Sí, termina del lado izquierdo. El pase puede ir con él. Sí va dirigido al cerrado, a Miles Wright. Pero no terminó por soltarlo con toda la confianza Raúl Reyes Nuncio. Sí, un pase que queda corto, ¿no? Queda... No sé si lo alcanzan a desviar por como termina saliendo ese envío. Bueno, el caso es que no pudo hacer nada Wright. Vendrá entonces segunda oportunidad y 10. Bueno, de nueva cuenta desde la formación de escopeta. Reyes Nuncio la entrega directa con Mahín. ¡Qué buen tacleo, Pablo! ¡Formidable cómo baja Miguel Ángel Aguilar Pasten! Que la semana pasada fue uno de los líderes tacleadores con 8 tacleos. Haciendo una gran persecución. Muy bien el trabajo, ¿eh? Bajó de inmediato. Uno de los linebackers es el número 10. Jacobi... Jacobi Papillon fue uno de los backs defensivos. Sí, qué bien lo hizo, ¿eh? Bajó perfecto. Sí, de acuerdo. Yo cometí una equivocación. Era justo Papillon que ha tenido tres pases defendidos en esta campaña. Y ahora hizo un tacleo. Amenazan con el blitz. Aquí viene la carga. Le van a caer. Suelta el pase. Tiene al receptor. Le pegó en el shoulder. Está manifestando un contacto previo. Ahí, David Hextal. Marcando la interferencia, ¿sí o no? Sí, hay pañuelo. Le jaló el brazo derecho y el oficial lo marcó. Ahí está el pañuelo. Lo alcanzamos a ver y es interferencia. Vean cómo el brazo derecho se lo jala. Sujetando. Defensivo. Ah, bueno. Número 15. Cinco llanas de castigo. Primero y 10. Bueno, marcaron sujetando, entonces. Ojo, interferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues son 15 yardas. La interferencia es en el punto donde se cometió el castigo. Cinco yardas, perdón. Bueno, pues los echaron hacia atrás a los Reyes, así es que... Tendrán que tomar un poco más de vuelo desde la propia yarda 45 del territorio que defienden los fundidores. El movimiento está Jordan Shippey. Tiene tiempo. Reyes Nuncio va profundo. A la doble cobertura buscaban a Shippey, que salió desde el backfield, pero había dos hombres de la defensa cubriéndolo. Pasó muy largo. Oye, saludos a la gente que se reporta también, le manda saludos a la aficionada que eufóricamente grita, jugada, jugada. Pues es que sí le está poniendo color a la transmisión y al partido. No, le está poniendo color, vocabulario, adjetivos, de todo, de todo. Bueno, parte D, ¿no? ¡Qué bien! Mientras tanto, segunda oportunidad de largo. La entrega es directa, puede explotar el hueco, Mahí de Esparza. Después de ganar cinco, es derribado de manera inmediata por Joshua Reed. Qué buen trabajo está haciendo ese Roger Reed. Lo hemos visto ya en par de jugadas. Baja de inmediato, muy buen tacleo. Tuvo una tacleada en campo abierto también. Un ship y precisamente, y aquí vean nada más el tacleo, ¿eh? Como locomotora llegó y derribó al jugador. Tercera y largo. Tercera y unas seis por avanzar, casi siete. Sí, de acuerdo. Es tercera y siete. Obligado el equipo de los Reyes a convertir. Reyes Nuncio, válvula de escape en el pase swing. Se patina, Mahí de Esparza. Hemos visto, Pablo, no a uno, a varios jugadores de ambos equipos patinarse en este césped del estadio de los Reyes, Reyes Comude. Sí, un pase que yo no sé si va a tener éxito porque más allá de que se resbala, como bien lo comentas, mira, ya tenía un defensivo ahí, venían otros dos para bajar, necesitaban siete yardas y el pase lo toma detrás de la línea de golpeo. Es decir, tenía que avanzar al menos diez yardas para llegar a la marca del primer diez. Creo que era mejor buscar más en la zona profunda. O en este caso, pues tenía que hacerlo todo el corredor, ¿no? Dejarlo a la habilidad del corredor, yo insisto, iba a ser complicado por la defensiva que estaba ahí. ¡Uy, cuidado! Pésimo, pésimo centro. Tiene que improvisar. Vamos a ver si logra conectar. No, así es que fallan los equipos especiales. Todo como consecuencia de un mal centro que terminó en el piso, que terminó en el pasto. Y que ya no pudo controlar Antonio Hernández para intentar despejar. Así es que tendrá una muy buena posición de campo el conjunto de los fundidores. Sí, a ver si no hay castigos de hombre inelegible, ¿eh? Sí, de hecho sí vamos a los pañuelos, sí. Hombre inelegible en zona de pase. Equipo ofensivo, Reyes. El castigo es declinado primero y diez, fundidores. Sí, al ser una jugada rota, no es una jugada diseñada para que él lance el balón. Era una patada de despeje. Se deriva en un pase porque pues es un mal centro. Ya no puede ejecutar la patada de despeje. Y entonces pues está más organizada una quermés de primaria que esta jugada, ¿no? Todo mundo sale, no sabe qué está pasando. Y alguien, un linier ofensivo salió y pues por eso el hombre inelegible, ¿no? Sí, tal cual. Y ver ustedes, desde la propia yarda 40 va a iniciar. Epler viene para por la vía terrestre conseguir yardas extras después de que todos estaban cubiertos. Pero lo resuelve bastante bien el coreback de los fundidores. Buena decisión para correr el balón. Había un hueco ahí. Y mejor llevar el balón por la vía terrestre que arriesgarlo. Si no hay nadie descubierto, pues tienes esa oportunidad para mover las cadenas. Y fue una jugada de 12 yardas para Shelton Epler. Ahora, ¡ah, qué buen giro! Y ese giro le permitió a Dedrick Parsons conseguir cerca de 5 yardas en esta jugada. ¡Vuelven a ganar yardas! Pocas son las jugadas de los fundidores donde han perdido yardas, ¿eh? Pocas han sido en este partido. Bueno, ahí acompaña a Dedrick Parsons como corredor a su coreback. Aquí viene Parsons. Escogiendo bien el hueco y explotándolo a la perfección. Bien, por parte de Parsons que llegó a este partido con 22 acarreos para una ganancia de 152 yardas en esta campaña. Una vez más una jugada de counter. El corredor por el lado derecho a correr por el lado izquierdo. Tres lados abiertos por ese lado izquierdo más el bloqueo de ese número 72. José López, ¡qué buen trabajo ha hecho el número 72! El centro ligeramente alto, pero no le llegan. También hace falta, Pablo, si somos exigentes, un poco más de presión para Shelton Epler, ¿no? La defensiva de los Reyes ha sido muy bondadosa. No han logrado presionar al coreback de fundidores. Definitivamente. Definitivamente, Alex. La jugada en la que corrió no fue tanto por presión, sino porque no había un hombre descubierto. Y él sabe que no se puede quedar tanto tiempo en la bolsa de protección y por eso que acaba corriendo. Pero por algo tiene cuatro pases de anotación y en todos los envíos se ve tranquilo en la bolsa. Nadie que lo incomode, ¿no? Totalmente, totalmente. Aquí el pase rolado. Ahora sí, una buena lectura por parte del defensivo. Gran trabajo que ha hecho uno de los capitanes de los Reyes, Salvador Cabrera Miruti. Sí, de lo mejor que hemos visto aquí en la defensiva de los Reyes, llegando a tiempo, haciendo la tacleada. Rápido detiene la carrera. Simple porque sabe, Shelton Epler, quiero decir, porque sabe que viene el defensivo. Pero muy bien, atento para hacer la tacleada. Bien, por fin le van a llegar. Esta puede ser la primera captura y lo está logrando la defensa de los Reyes. Por fin pudieron capturar a Shelton Epler. Muy bien, ahora sí, la defensiva de los Reyes haciendo el trabajo, sobre todo quitándole tiempo a Epler para que encontrara a sus receptores. Empieza a preocupar por los linieros defensivos en lugar de ocuparte por los receptores que tienes abiertos, por las lecturas que puedes hacer. Y cuando eso ocurre con el coreback, es que entonces hay presión de la defensiva. Cuando el coreback está más preocupado porque no le lleguen, por tener que salir de la presión, quiere decir que tiene a los defensivos encima. Buena labor de la defensiva ahora sí de los Reyes, van a tener que despejar. Ahora, puede los fundidores encajonar, eso va a ser bien importante. Bien, el trabajo de Jorge Licea, otro mal centro en equipos especiales. Le pegaron al pateador en su intento. Así es que la patada salió muy defectuosa y alcanza a superar la yarda 30 en la 32. Puede ser que venga la ofensiva del equipo de los Reyes. Muy bien, recordatorios y le llevaron, también le dieron un recordatorio al pateador de despeje porque el centro fue malo y pues le alcanzaron a pegar. Pero obviamente cuando el pateador se mueve, cuando todavía le pegaron, porque él trató de correr. Número 5, equipo que patea, su primer castigo de este tipo para una posible expulsión. 15 yardas en el punto de la bola muerta, primero y 10. Fue el causante Cristian Hernández, el que le marcaron la actitud antideportiva. Bueno, y esto le va a permitir el castigo a los Reyes, una buena posición de campo. Van a comenzar la ofensiva en la yarda 44 de su propio terreno, desde la formación escopeta. Reyes Nuncio va profundo, va por todo. Tiene un receptor, el pase es completo. Ahí está la recepción de Hextal, que todavía se levanta. Y puede ser touchdown, porque nadie lo había tocado, Pablo. Qué pase, ¿eh? Y qué recepción. Muy bien mandada la jugada, porque él hace una finta. Y después, el pase profundo. Vean la finta del quarterback. A ver si lo tocan. Nadie lo toca. Y se va a la zona de notación. Sí, qué desconcentración de Colby Burton. El back defensivo número cero de los fundidores, que dio por terminada la jugada, el momento que vio a Hextal derribado. Y no hizo nada por tocar. A ver, otra vez la repetición. El equipo de Reyes está desafiando la llamada en el campo. La decisión en el campo es down por contacto. La jugada anterior estará bajo revisión. No, en ningún momento hace down. Y luego el número 32 le tira una zancadilla a Edgar Ortiz. Le tira una zancadilla, ella casi llegando a la zona de notación. Bueno, se va a revisar, pero nadie lo toca, Alex. Al menos, estamos tú y yo de acuerdo, ¿no? Antes de que la señora de la tribuna nos vaya a decir algo, ¿no? Sí, o que nos vaya también a dar un grito personal. Pero sí, de acuerdo contigo también, este reto lo va a ganar el coach Rosado. Pero también lo que me llama la atención, Pablo, es lo que deja de hacer Colby Burton, el número cero. Que era el hombre más cercano y el que pudo haber extendido el brazo para tocarlo. Pero no hace nada, se sigue corriendo. Se olvida de la jugada, o sea, se desconectó de la acción. Falta de concentración por parte de Burton. Sí, se olvida, ¿eh? Se olvida de tocarlo. Yo no sé si... Esto es una suposición mía, no sé si los jugadores sepan que son reglas de la NFL, no son reglas del fútbol americano colegial. En el colegial, ahí muere la jugada, porque no hace nada, se olvida por completo. Es más, ni se percata de que llega a la zona de anotación. Bueno, esperando a que den la indicación al referee, que no debe ser muy tardado, creo yo, porque es evidente, ¿no? No, claro, yo no veo por qué se están tomando demasiado tiempo, no hay nadie ni siquiera cerca. Bueno, por las manifestaciones, por la expresión corporal de Jordan Shippey, pareciera que no les están favoreciendo la decisión, al momento no marcarían el touchdown, ¿eh? Sí, no sé qué está pasando, a ver que nos lo expliquen los oficiales, porque... Nadie lo toca. No. A ver. A ver. Después de la revisión se determina que no hay down por contacto, el reto es válido, pero entonces existe un silbatazo inadvertido que mata la jugada en ese punto, primero y diez. Vaya, 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 Pablo, qué lamentable. Claro, y ¿sabes qué? Creo que fue eso lo que reclamó también en su momento el entrenador de los fundidores, Jorge Valdés. En algún momento, él está hablando con el oficial, con uno de los oficiales, y quiero pensar que eso es lo que le está diciendo al árbitro. Dijo, oigan, ustedes silbaron, por lo tanto, estoy de acuerdo, nadie tocó al jugador, pero el silbatazo automáticamente mata la jugada, ¿no? Entonces, ante eso, pues, es un grave error de los oficiales, definitivamente, y que le quita un touchdown legítimo al equipo de los Reyes. Sí, de acuerdo, totalmente, aquí una falla por parte del cuerpo arbitral que comanda Olaf Salmorán. Y ahora es interceptado, se van a ir sin punto los Reyes. La intercepción por parte del equipo de fundidores de Monterrey a cargo de Emilio Castillón Palomino, que sigue su marcha, sigue, se va a ir hasta el otro lado. Vamos a ver, está adentro, touchdown por parte de fundidores. Se va a revisar, pero de entrada se fue hasta el otro lado con un pick six, Pablo Viruega. Sí, qué grave error, ¿no? Un grave error porque hay alguien que hace un contacto ahí, en lugar de abrazar, nada más choca al jugador de fundidores. Me parece que es chip y el corredor, pero sobre todo, cómo lanza el balón Reyes. Fíjense cómo va a lanzar el quarterback. Vean, o sea, avienta el balón, ni siquiera ve dónde está el receptor. Por cuidarse de que no le peguen, avienta el balón sin saber dónde está el receptor. Sabiendo que le vas a lanzar el balón al ala cerrada, que es right, que es un jugador alto, pues entonces incluso asegúrate de volar el pase en una de esas igual y lo atrapa porque es un jugador muy alto. Pero si no, pues ya lo pusiste en las gradas, no arriesgas el balón que acaba hasta ahora en un pick six y en una notación de fundidores. Sí, un pick six de 96 yardas. Durante el regreso, actitud antideportiva, 32, defensivo, se aplica desde el punto del foul, primero y 10. Bueno, así es que el castigo va a anular la devolución. Anulan la devolución, anulan el touchdown, pero de igual forma Reyes deja pasar una magnífica oportunidad de sacar puntos. Todo esto derivado de un grave error de los oficiales al dar ese silbatazo. Y pues tuvieron la oportunidad los Reyes, la desaprovecharon, segundo paso interceptado para su coreback Raúl Reyes. Y bueno, pues vendrá entonces la primera oportunidad, pero para fundidores. Sí, de acuerdo y dentro de lo que comentabas, el hombre que va a hacer el contacto, más no el tacleo, era Jordan Shippey. Fue el hombre que no, con una pésima técnica de tacleo, pues nada más como bien lo relatabas Pablo, nada más fue a chocar al jugador y nunca hizo el intento por derribarlo. Sí, y luego Reyes hace un intento también por taclear, pero nos deja claro que es un buen ofensivo, es un buen coreback. Sí, de acuerdo, se va de bruces. Y mientras tanto ahora por la vía terrestre explotando el hueco en la parte central, moviendo las piernas como pistones. Ahí está Debrick Parson con una ganancia de 9, tal vez 10 para primer y 10. Llevar el balón por tierra, claro, aunque todavía le queda mucho el partido, pero cómo han apagado las ofensivas de los Reyes. Esta era muy buena también y otra vez en zona de gol, pierden el balón aquí los Reyes ahora. Sí, otro buen hueco, consigue la primera oportunidad. Buena jugada, explotando el hueco a la perfección, Debrick Parson, para conseguir mover las cadenas para el equipo de los fundidores. En dos ocasiones en zona roja los Reyes, tan solo tres puntos, el gol de campo y este pase interceptado. Sin dejar a un lado obviamente la cuestión de los oficiales, ¿no? Pero bueno, también los Reyes tuvieron oportunidad y perdieron el balón en ese pase interceptado. Bueno, Epler, es el tercer pase que le vemos a Epler en el partido, que está lejos del alcance de sus receptores. Aquí estaba desmarcado Miles Justice, pero el envío fue muy malo por parte de Shelton Epler. En la semana número dos, Epler, que fue la semana de debut del equipo en la temporada, tomando en cuenta que fue el equipo que tuvo la semana de descanso en la jornada número uno. Tuvo Epler 354 yardas y cinco envíos de touchdown en un partido que comenzó, y lo recordarás, Pablo, ese partido inaugural por parte de los fundidores en contra de los jefes en semana dos. Comenzó con un pick six, el primer pase, la primera jugada de los fundidores, fue un pick six que terminó en touchdown por parte de los jefes. Ganaban los jefes arrancando el partido, apenas llevábamos siete segundos de juego, seis por cero, y después vino una tremenda paliza con esos cinco envíos de touchdown de Epler para ganar ese partido 47 por seis. Sí, lo cual fue algo histórico. Nunca antes un quarterback en la LFA había lanzado cinco de anotación en una primera mitad. Aquí Epler con toda la tarde, ¡está desmarcado! ¡Se puede escapar! ¡Allá va! ¡Hasta no verte! ¡Miles Justice! ¡Se hace justicia! Jugada explosiva de fundidores, otro touchdown para Monterrey. ¡Epa! Quedó abierto completamente el receptor en la zona profunda, ¿eh? Increíble. Va a hacer una trayectoria corta al centro y luego va a romper hacia adelante. Y ahí queda libre, nadie lo toma. De nueva cuenta, muy vulnerable el perímetro por parte de los reyes. Y luego en campo abierto, corta, y los dos jugadores de reyes chocan y caen. Increíble como dio un giro este partido. Me refiero a que los reyes tenían oportunidad de anotar y perdieron el balón en zona roja. Y después vean cómo contesta el equipo de fundidores con este touchdown. Jugada explosiva y Miles Justice con grandes habilidades, estaba totalmente desmarcado, el extra es bueno. Y pues ya le anotamos el quinto, ¿verdad, Pablo? El quinto para Shelton Epler, su quinto pase de touchdown en el juego. Quinto pase de anotación, exactamente. Y mira, hace un momento decías cómo inició ese partido contra jefes. Aquí inició, no con un pick six, pero sí con un pase interceptado. Y después han venido cinco de anotación. Actitud antideportiva, número uno, Reyes, su primer castigo de este tipo para una posible expulsión. Bueno, pues obviamente está muy molesto Devin Hextal, que es al que le están marcando la actitud antideportiva. Porque, como bien decías tú, cómo cambió el partido a raíz de esa decisión de los oficiales, que era un touchdown legítimo para Hextal. Y por ese silbatazo inadvertido que se da en el terreno de juego, le quitan un touchdown legítimo a los Reyes. Y después viene, pues, toda la voltereta y el cambio, ¿no? El pase interceptado, que había terminado también en un pick six, que después por castigo lo regresaron, pero al final la ofensiva fue de touchdown. ¡Quítate! Le dice a su compañero ahí, Jordan Shipp y Pablo. Si no vas a bloquear, no estorbes. Para la próxima ocasión va a salir más rápido el bloqueador. ¡Claro! Hay que hacer la máxima. ¡Sí! Bueno, los Reyes jugaron con 10 en el regreso de Kiko y tuvieron un buen regreso. Bueno, pues, a ver qué puede hacer Reyes, ya perdiendo por 25. Se ve muy complicada la situación en modo de desesperación, en modo de, pues, cero errores, ¿no? Ya no pueden, vaya, sin margen de error. Cuando es así, es muy complicado tener éxito, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Sin margen de error. Y además, bueno, ya el tiempo va a premiar. Aquí taclaron detrás de la línea de scrimmage a Mahid Alejandro Esparza. Otra vez más, ya lo habíamos relatado. ¡Qué buen partido ha dado el linebacker Joshua Reed, jersey número 13! Sí, para mí yo creo que bien lo podría poner como uno de los jugadores defensivos más importantes de fundidores, ¿eh? Porque ha estado ahí, además llega a taclar con una agresividad muy rápido, muy buenas las lecturas. Bueno, pues, ahí está ganando la defensa en esta ocasión de los fundidores. Hicieron perder dos yardas a los Reyes. Así es. Así es que dos yardas hacia atrás, es segunda oportunidad y 12. Reyes Nuncio se ve presionado, suelta el pase. La presión fue muy efectiva. El blitz fue muy oportuno por parte de la defensa de fundidores. Desde que se centró el balón, superaron a la línea ofensiva. Estaba ya presionado Reyes. Vendrá tercera oportunidad y largo. Bueno, tercera oportunidad y las mismas 12. Para conseguir primera oportunidad, Jordan Shippey estuvo en movimiento, se le acaba el tiempo a Reyes Nuncio. Puede correr y lo va a hacer, consigue la primera oportunidad y 12, 15, se iba a caer, 20, 25 yardas adicionales. Gran jugada, así tenía que hacer. Se había tardado en tomar la decisión Pablo Reyes Nuncio, pero al final lo hace bien. Sí, están aprovechando que viene el disparo, los toman en el disparo, los linebackers centrales no están, obviamente, en su zona por el que dispararon. Y trayecturas profundas, mueven a todos los backers, no hay nadie en el centro y Reyes sale por presión, pero encuentra una muy buena ganancia de yardas. Se era jugada de largo yardaje, necesitaba 12 y logró más de 25 en esta carrera. El coreback de los Reyes, Raúl Reyes Nuncio, exjugador de los Pumas de Ciudad Universitaria. Ahora, bueno, estaba tratando de esquivar defensivos en su intento Jordan Shippe, al final fue derribado. Parece que ya se tomó un descanso la señora, ¿eh? Sí, no, pues es que ya la garganta se cansa, yo creo que sí, una chelita o algo para refrescar. Pues ya varios estaban diciendo que sí necesitaba una chela porque ya... Ah, es verdad, también comentaban ahí en el chat que la actitud antideportiva era desde la tribuna, ¿no? Mientras tanto, Reyes Nuncio, bien con tiempo, buena recepción, Magida Esparza consigue la primera oportunidad a mover las cadenas a los Reyes de Jalisco. Por la vía aérea, sigue moviendo las cadenas el equipo de Reyes. Muy bien. Ahí van los Reyes, obviamente, todavía queda un cuarto. Tienen que anotar rápido y tendrá que venir algo de los Reyes a la defensiva, Alex. Algo que le ayude, algo que cambie un poco más el momento del partido. Y me refiero específicamente, no solamente un intercambio de balón, sino que la defensiva consiga puntos. Sea un pixic, sea un balón suelto, que regresen a la zona de anotación. Algo para que ayuden a su ofensiva y para que le cambie el momento del encuentro. Sí. Sí. No hay otra manera. Mientras tanto, Reyes Nuncio la va a hacer de manera personal, de nueva cuenta, arriesgando el físico. Enfrentando allá al defensivo, al novato Sergio San Vicente. Y digo novato porque es su primer año en la LFA, el jugador de los Auténticos Tigres. Tomado en el draft, fue la tercera selección colegial de los fundidores este año. Obviamente muchos jugadores de los Auténticos. Su entrenador fue jugador de los Auténticos. Nos referimos al Pelón Valdés. Usaba el número 5, si no mal recuerdo. Jorge Valdés, magnífico linebacker. Zamora era el coreback de aquellos auténticos Tigres. Mientras tanto, se le acaba el tiempo a Reyes Nuncio y por lo mismo, tuvo que deshacerse antes del ovoide. Pase fuera de oportunidad de que pueda ser en completo, ¿no? Muy, muy lejos de las manos de su receptor. Devin Hescal, que ya tiene... Bueno, fue el que consiguió la recepción, que la llevó a la zona de anotación, pero que con la revisión los oficiales dijeron que había habido un silbatazo inadvertido y pues no dieron esa anotación por válida, ¿no? Sí, lamentablemente, lamentablemente. Tercer oportunidad y seis, el pase al centro. Daba la impresión de que tenía oportunidad para quedarse con ese envío. Víctor Manuel de Luna está manifestando, Víctor, una probable interferencia, pero no hay nada marcado en el terreno de juego. Sí, se quejaba de la interferencia, no hay tal, ¿no? Ahí estaba el umpire muy cerca y no... El equipo de Reyes pide que se revise la posible interferencia, 15 blanco. La jugada anterior estará en revisión. Ah, bueno. El equipo de Reyes ha solicitado la revisión de la jugada para encontrar una interferencia de pase en favor de los Reyes de Canista. Así es que, a ver, ¿qué es lo que nos pueden indicar los oficiales? Ustedes llegan seis, tratando con el... ¿Va a ser que la mano izquierda alcance a jalar? Sí, sí hay contacto, Pablo. Y también hace lo suyo de Luna, ¿no? Que afloja el cuerpo para caer. Entonces, hasta la repetición le recordamos que el partido entre jefes y Raptors se tuvo que posponer, Alex, por condiciones del clima, ¿no? Fuertes vientos de protección civil manifestó que podría estar, o más bien, para cuidar la integridad de los aficionados por los vientos tan fuertes, ¿no? Sí, de acuerdo, porque la gente se preguntará, bueno, ¿qué tiene que haya ráfagas de viento para impedir la realización de un partido de fútbol como tal? Cuando sabemos, por ejemplo, en la NFL que solamente la tormenta eléctrica es lo que puede posponer o suspender un juego. Pero en este caso, por la situación del estadio en Juárez, consideró protección civil que era riesgo ante caída de cables, postes, árboles, espectaculares, y en fin, pueden estar en riesgo los aficionados. Esto la liga lo manifestó en un comunicado a través de Alejandro Jaimes, el comisionado de la LFA. Lo más importante es la seguridad de los aficionados, jugadores, entrenadores y el staff. La fecha y la hora de la realización de este partido se dará a conocer por parte de la liga en los próximos días, así lo anuncia en este comunicado. Este partido estaba por celebrarse hoy a las 2 de la tarde, hora del Centro de México, en el Estadio 20 de Noviembre, entre los Raptors del Valle de México y los jefes de Ciudad Juárez, partido que se iba a celebrar ahí en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Después de la revisión se determina que hay una interferencia. Número 15, defensivo, punto del foul, yarda 8, primero y gol. El equipo gana su super desafío, ya no tiene más super desafíos en lo que resta del juego. Sí, mira, aplicaron el super challenge. El super challenge. Y creo que sí es clara. Sí, de acuerdo. Y te iba a comentar para cerrar el tema de la cancelación del juego, allá en Juárez, que tendría que ejecutarse, Pablo, no sé qué opinas, en las próximas horas. O sea, por tema de logística y costos, tomando en cuenta que hay un equipo del Valle de México, en la zona norte, el partido tendría que realizarse más tardar mañana. ¡El pase touchdown! ¡Ahí está Shippy con la recepción! ¡Pablo Miruega! ¡Los Reyes le ponen puntos al marcador! Buen pase, ¿eh? Y mejor la recepción de Shippy, que se levanta lentamente. Pero responde muy bien antes de que finalice el tercer cuarto. Y ya tiene puntos ahí en el marcador. Fíjate, Reyes, voltea al centro, va hacia el lado derecho. Aguanta muy bien esa finta para que brinque el defensivo. Y el pase adelante, ligeramente adelante, pero con buena recepción de Shippy. Así que el touchdown para Reyes, que se pone en la pizarra en esta segunda mitad. O sea, no anotaban desde la primera serie ofensiva que tuvieron, ¿eh? Es verdad, es verdad, ya que lo señalas. Ha transcurrido mucho partido. El centro es bueno. El extra es efectivo, no hay ninguna dificultad para Abraham Alejandro Cervantes. Vesta, sigue el extra. En este partido ya va bastante bien. Va a 2 de 12 puntos extras, y un punto de campo. Así es que se reduce la diferencia. Pero como también bien relatabas y destacabas, Pablo, no hay margen de error para Jalisco. Aquí, ¿qué tendrían que hacer? Obligar a fundidores a 3 y fuera y volver a recuperar el balón lo más pronto posible. De acuerdo, por supuesto. Necesitan algo, algo así grande la defensiva. Un saludo a nuestro buen colega allá en Monterrey, Sebastián Moreno, quien ha seguido el fútbol americano de nuestro país en la UNEFA, en diferentes divisiones, específicamente en el área de Nuevo León, en Monterrey, con los auténticos tigres y los borregos. Y de acuerdo, los datos, había un dato más. El pelón, al de estos tigres, fueron destaqueadas de la UNEFA, el actual coordinador defensivo, por supuesto, de los auténticos tigres, donde, pues, no sé si sea compadre de Zamora, pero han estado todo el tiempo juntos desde sus épocas de jugadores con los auténticos tigres, y ahora formando parte, clave del staff de coacheo de los auténticos. Bueno, una loza bastante pesada, pero todavía hay esperanza, no habrá devolución, vendrá la ofensiva de Shelton Ross Epler, el MVP de la campaña del 2022, y que ha estado imparable en este partido, ya con cinco envíos de touchdown en tres cuartos. Pues necesitan algo, y sobre todo tratar de frenar a la ofensiva de fundidores que, pues la verdad es que, en esta, a ver, solamente ha pateado de despeje desde el pase interceptado en la primera serie ofensiva. En esta segunda mitad lo lograron detener, pero la última terminó en anotación. Mientras tanto aquí arrancan también por tierra, como ha sido la especialidad de la casa, ahora no lo han hecho con Dedrick Parsons, sino lo hicieron con el novato, el ex-tigre Axel Ariel Montini, la primera selección colegial del equipo. Ha terminado el tercer cuarto, ha finalizado el tercer periodo. Hacemos una rápida pausa, y regresamos de inmediato para los últimos 15 minutos de nuestro partido. ¡Vamos Reyes! ¡Vamos Reyes! ¡Vamos con todo! ¡Aquí seguimos con ustedes! ¡El Estadio Reyes! ¡Vamos Reyes! ¡Ah! ¡Está será la jugada en caliente.mx! ¿Abrímosla? ¿Elige la apuesta? Sí. Caliente.mx. Jugamos por más. Más acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saluda a Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo ya me protejo con Medimex. ¡Protégete! Bien, ahí la pizarra, 35 por 17, arranca el cuarto y último periodo. A la ofensiva, el conjunto de los fundidores y al mando Shelton Ross Epler. El balón colocado en la yarda, 31 del territorio. Reggio Montano, la jugada por tierra en la parte central. ¡Un fútbol! Que recupera hábilmente, despierto. Atento estaba en la jugada Epler, que es el que termina recuperando el balón. Siguiendo la sorpresa, la defensa de los Reyes. Cuidado, a cuidar mucho el balón, ¿eh? Aquí lo que importa es eso, cuidar la posesión, bajarle el tiempo al reloj. Yo sé que inicia el último cuarto, la ventaja es importante, pero cualquier regalo a los Reyes los puede meter de nueva cuenta al partido. Muy bien, Epler, segunda oportunidad y largo ahora. Perdón, ¿tercera y cinco? Sí, tercera y cinco. Es correcto, Pablo, tercera y cinco. Epler, a la derecha, completo. ¡Qué gran concentración! Bien bajado ese balón por parte de Tristan Wallace. Otra conversión de tercera oportunidad. Y Wallace, una vez más, ¿eh? Aprovechando, esta fue la tercera recepción para Wallace en el partido. Bueno, pues caminando, como ha sido todo el partido, la ofensiva de fundidores por el centro. Explotando el hueco para una ganancia de cuatro, tal vez cinco, en su intento de Dedrick Barson. Y todo esto, pues le viene muy bien a la idea de fundidores de ir consumiendo los segundos. Que comience el cronocidio desde este momento con el ataque terrestre. Y cada primera oportunidad, cada conversión. Aquí la presión es buena. Bien la defensa de los Reyes de Jalisco. Por fin, se hizo presente Funye, Eishwan Funye, que no lo habíamos mencionado, al igual que el jersey número cincuenta y cinco, ahí Emmett Gooden. Bueno, vendrá una tercera oportunidad, otra vez. Tercera oportunidad para tratar de entregarle el balón a la ofensiva. Tiene que volver a presionar a Epler, aquí viene la frontal defensiva. Se escapa Shelton, consigue a Wallace. ¡Qué buen corte! Con un poquito de lentitud, pero alcanzó a mantener el equilibrio, cortarse hacia el centro. Y de nueva cuenta, mueven las cadenas los fundidores. Quedó lesionado, el hombre que hace la tacleada por parte de los Reyes. Igualas, jugador muy alto, muy fuerte. El que bajó a hacer la tacleada y quedó lesionado, ya se levantó, quedó sacudido. Fue el número cuarenta y cuatro de los Reyes. Me refiero a Starling Williams. Bueno, otra conversión, Alex, primero y diez. Reloj se echa a andar y a bajarle al reloj, ¿no? Claro, ya llevan dos conversiones cuando la idea era, lo comentábamos, ¿no? Lo ideal era tres y fuera para volver a recuperar el balón y lo más pronto posible sumar puntos. Pero esto le viene muy bien al equipo visitante. Conseguir primeras oportunidades. Es cimentar el ataque terrestre en esta recta final del partido. Desde la formación escopesta, el pase rápido, con cierta lentitud, hace el giro sobre su propio eje Thomas Auger y consigue una buena ganancia. pases cortos, pases al centro del campo. La verdad es que la defensiva de Reyes no ha podido, ¿eh? No ha podido frenar, salvo la primera serie ofensiva donde consiguieron el pase interceptado. Bueno, toda la tarde, Epler los ha quemado. De acuerdo. Van por tierra. Parson se va a quedar a una yarda de la marca del primer y diez. Se abandonó el terreno de juego a una yarda de lograr el objetivo. Buena música, ¿no?, para cerrar en el último cuarto, ¿no? Bien, la verdad es que ha estado bien todo el playlist de este partido. Cuando se necesita apretar la defensa y los ánimos de la tribuna, ya extrañamos a la señora, ¿eh? Ya no sabemos dónde anda. No, 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 como dicen por ahí a la doñita, extrañamos ahí sus gritos eufóricos de impulso. A los Reyes, aquí el daño lo vuelve a hacer. Parson consigue otro primero y diez. Pablo, ya son tres primeras oportunidades que logran en esta serie los fundidores. Sí, es una serie ofensiva que, pues, la verdad va encaminándose a que solamente lo puede detener, no la defensiva de los Reyes, sino la zona de anotación. El campo, sí, se va a acabar el campo. Y esto va también perfilándose a que termine en puntos. Todos salen por pase. Buena recepción. Batiste, se puede escapar. Aquí viene Tavarius, suelta el balón, lo recupera, después lo pierde y termina en manos de los Reyes. Buena jugada por parte de la defensiva de los Reyes, ¿eh? Era jugada de anotación, pero al final vino el manotazo. Vean, hacen un pase pantalla por el lado derecho. Y va a venir el manotazo, ahí del jugador, del número 22, justo al balón. Él sabe que es la única manera, porque por la inercia que lleva el jugador de fundidores, no hay manera de detenerlo, iba a llegar a la zona de anotación. Y el golpe es preciso. Nadri Elliott, el que da ese manotazo, hay balón suelto, y lo recuperan en la zona de anotación. Touchback, entonces. Sí. Sí, legítimo el impacto. Provoca el balón suelto antes a Batiste de que ingresara a la zona pintada. Se da el fombo, y ahí está el cambio de posición. Así es que un poco de oxígeno para el equipo de casa, los locales. Entonces, el pase swing, pero como ustedes se percataron, en lugar de ganar, perdieron cuatro yardas en esta acción ofensiva a los Reyes. Bueno, pues quizá esto le dé ánimo a Reyes, ¿no? Era lo que necesitaban, decíamos, de un intercambio de balón, algo que pudiera ayudar la defensiva. Hubiera sido mejor, no sé, un pick six, un balón regresado a la zona de anotación, pero al menos aquí evitan un touchdown que ya estaban en la puerta. De acuerdo. Sí, evitaron los puntos que ya estaba cantando, porque ha sido muy superior la ofensiva de fundidores sobre la defensa de los Reyes. Aquí buscaban en su intento a Hextal, pero bien defendido por parte de Prince Robinson. Vendrá una tercera oportunidad. El pase le pega en las manos al jugador de los Reyes. No lo puede capturar. Y bueno, pues vendrá tercera oportunidad. Mientras tanto, Reyes nuncio con Shippey hace la conexión, se patina el defensivo, puede tomar la banda izquierda, corta hacia el centro. Aquí viene Shippey derribado en la yarda 32, pero lo más importante es que consigue la primera oportunidad. Ahora sí funciona este pase escape por el lado izquierdo, aprovechando que todos los defensivos están cubriendo zona profunda. Al momento de bajar no está en una buena posición el defensivo. Le ganan la línea lateral y Shippey hace el resto con su velocidad y lleva el balón hasta la yarda 31. Bueno, el tiempo ya es un factor a considerar, así es que tiene que ejecutar jugadas explosivas. Mientras tanto, aquí viene bien en su intento de carrera, Magida Alejandro Esparza explotando el hueco. Pero Pablo, pues estas jugadas terrestres las puede seguir permitiendo fundidores por lo que resta del juego. Sí, estás en el perfecto intercambio, ¿no? Cuando vas ganando yardas por segundo. Te entrego yardas, tú me entregas segundos a cambio y entonces al final ese reloj se mantiene caminando. Así es, ya menos de nueve minutos por jugar. De nueva cuenta Esparza se encontró con una cortina de tres jugadores de jersey blanco de los fundidores que terminaron por cerrar. Aquí la jugada anterior de Mahid. Sí. Bueno, mueven cadenas. Primera oportunidad de diez. Creo que, obviamente, estaban muy adentro en su zona, en su terreno de juego los reyes, ¿no? Pero van a tener que anotar mucho más rápido. Sí. Primero que logren llevar esta ofensiva a zona de puntos. Se mueve y se abre Rodnell Krull. La jugada es por el centro. Mahid Esparza. Y, bueno, insistimos, estas jugadas nos va a seguir permitiendo sin mayor incomodidad la defensa de fundidores porque se puede llevar entre 40 y 50 segundos cada acción terrestre. Saludos a Carlos Fernández. Que le mandemos un saludo a los toros salvajes de Chapingo. Claro. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. También había otra comunidad que estaba solicitando los saludos a los zorros de Querétaro. Mientras tanto, el pase completo. Y aquí está la estrella perdida y desperdiciada desde nuestro punto de vista, Pablo, de la tarde de hoy, Miles Wright, ¿no? Desaprovechado por lo menos dos cuartos. Sí, creo que es apenas su segunda recepción. Probablemente la han lanzado en cuatro pases, pero creo que cuando lo tenían que haber aprovechado fue cuando estuvieron en esos viajes en la zona roja, sobre todo cuando tuvieron primera oportunidad y gol en la yarda uno, que fueron frenados en tres ocasiones y acabó en gol de campo esa serie. Bueno, ya en territorio enemigo volaron los pañuelos antes de que el balón fuera centrado. Falso arranque, ofensivo, setenta y ocho, cinco yardas de castigo, todavía primera. Raúl Espinosa, el jugador del TEC Puebla, fue el que cometió el castigo. Bien, se mantiene como corredor. Dos corredores, de hecho, desde la formación Pistol, Jordan Shippey y Mahid Esparza. Van con Esparza, lado derecho. Apenas va a llegar a la línea de golpeo. No hubo ganancia en esta jugada para los Reyes. En la jugada, me parece, no sé si va a haber avance. Creo que no hubo nada porque cayó justo donde estaba el dado y acabó por perjudicar el dado. Reyes Duncio encuentra a Mahid Esparza, toma la banda, abandona el terreno de juego, sale del terreno de juego, así es que se va a detener el reloj ya con menos de cinco minutos. Y recuerda, tu salud y la de tu familia es lo más importante. En Medimex, tu salud está asegurada. Bola muerta, actitud antiva, número 13, defensivo, su primer castigo de este tipo para una probable expulsión. 15 yardas, primero y 10. Bueno, pues van a castigar a Joshua Reed, nuestro jugador estelar de la defensa de fundidores en este partido, Pablo. han castigado a Joshua Reed con este foul personal, actitud antideportiva y esto le está regalando yardas al equipo de los Reyes que están ya dentro de la yarda 25 en la 23 para ser precisos. Reyes Duncio, el pase a la banda, demasiado abierto ese envío. No encuentra la posibilidad de quedarse con el pase Jordan Shippey y vean ustedes, se duele enormemente Reyes Duncio, el coreback. Probablemente veamos el ingreso de Matthew Vitali porque se duele del brazo de lanzar, me da la impresión a la distancia. Tenemos jugador lesionado. Es el propio coreback. Vamos a ver en qué momento Reyes Duncio es impactado por el defensivo. y cómo es que termina con la lesión ahí suelta el pase y después viene el empujón y tal vez al momento de caer es donde se lesiona el coreback de los Reyes. Pues mientras tanto a calentar el brazo por parte de Matthew Vitali el otro coreback con el que cuentan los Reyes. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno pues tendría que abandonar por lo menos una jugada Raúl Reyes desnuncio. Este viejo conocido también de todo el fútbol americano aquí en Guadalajara ya menos de cinco minutos por jugar. la victoria al momento contundente por parte de los fundidores ganando 35 por 17 cinco envíos de touchdown por parte de Chantonepler el coreback de los fundidores MVP de la campaña 2022 ha tenido una buena tarde a pesar de que le interceptaron un pase en la primera serie ofensiva en este partido al equipo de los fundidores ahí está Vitali decide correr lo va a hacer por piernas se va a meter hasta la llarta 12 allá abandona el terreno de juego vamos adelante Pablo defensivo número tres sale vamos a ver que decide como ha usado sale por presión Raúl Reyes si decide ya cerrar el partido con Vitali está de regreso el coreback Raúl Reyes está de regreso Raúl le entrega desde la formación pistola Jordan Shippey que se mete dentro de la llarda 10 pero Pablo esta ofensiva aunque ha caminado por parte de los Reyes pero no se le ve mayor prisa por anotar rápido no, no se han tomado muchísimo tiempo ellos mismos están por acabar el reloj de juego y yo lo que te decía los fundidores dicen bueno sígueme avanzando y seguimos en ese intercambio estoy intercambiando Yardas tú me estás intercambiando segundos y cuando me lo veas tú sí vas a tener el balón en la zona de anotación pero ya te habrás llevado más de 4 minutos probablemente sí, de hecho esta serie si no me recuerdo el pase flotado touchdown vuela un pañuelo la recepción es de Jordan Shippey el hombre que consigue el touchdown pero me da la impresión Pablo de que si estaba totalmente desmarcado es porque Shippey cometió una interferencia ofensiva sí el pañuelo lo lanzan justo en el momento en que el balón va en el aire ahí está Reyes que logra salir muy bien de la presión interferencia defensivo número 13 el castigo es declinado la anotación es buena bueno ahí está fue interferencia pero fue defensiva por parte de Joshua Reed el touchdown es válido para Shippey pero te iba a comentar y tú lo has señalado bastante bien esta ofensiva de los Reyes comenzó con un poco menos de 10 minutos en el reloj o sea se llevaron más de 5 minutos para lograr touchdown de acuerdo y ahora pues a intentar van a jugársela por 2 y tendrán que patear corto sí tiempo fuera tratando de jugársela por 2 para tener diferencia de 10 y que sean dos posiciones gol de campo y anotación está desafiando un posible castigo de interferencia ofensiva 86 la jugada anterior estará en revisión ah bueno pues ahora van a ver si hay interferencia ofensiva es el reto que lanza fundidores del ala cerrada de Miles Wright sin estar haciendo valer también su super desafío el super challenge es parte de las novedades o diferencias en esta temporada en el reglamento de la LFA el retar este tipo de acciones así es que todavía no podemos sumarle los puntos el touchdown a los reyes hasta que sea verificada esta acción y confirmen o no la interferencia probable a la ofensiva que ya relataba Pablo Viruega a cargo del ala cerrada de los reyes de Miles Wright esa ya la altura de la yarda número 5 estira el brazo como para tratar de sujetar al defensivo pero yo no sé si a ver si aquí aplique el que sea atrapable o sea interceptado pueda ser interceptado ese pase ese pase está más de 7 yardas del defensivo o sea si aplicas el pase no atrapable es decir que el receptor esté lejos de atrapar ese envío y por eso no marcas una interferencia pues aquí podría aplicarse igual para el defensivo no puede interceptar ese pase porque le queda muy lejos así que anularía una posible interferencia que es lo que se revisa por parte de los oficiales si el referee que está a cargo como responsable de las repeticiones es Luis Ham el que asiste con los monitores al referee responsable que es Olaf salvorán a quien vemos en pantalla con la gorra blanca oye los reyes estarán jugando contra fundidores caudillos y galgos hay que recordar que la siguiente semana todos tienen semana de descanso es su semana santa así que no hay bueno viernes santo y el fin de semana y no hay actividad si no hay actividad como ha sido en las anteriores campañas escuchamos al referir así es que no hay interferencia es touchdown válido legítimo para Jordan Shippey y ahora vendrá el intento de conversión que es lo que no pero parece que van a intentar el extra ha agotado su primer desafío parece que van a intentar el extra y si efectivamente Pablo es la semana mayor y por lo tanto no hay actividad en la LFA así que para dentro de dos semanas Reyes recibirá a fundidores luego a caudillos y galgos mientras que los fundidores estarán jugando en saltillo el punto extra lo falló mira ya se complicó todo bueno ya se complicó todo sí en dinos raptors y en caudillos ese partido contra caudillos creo que va a estar bastante bueno semana 7 bueno pues entonces ahora el marcador se pone 35 a 23 diferencia de 12 puntos y pues a patear corto no queda de otra si no no hay no hay otra alternativa oye que será que a la doñita le marcaron dos actitudes antideportivas y ya me la sacaron o que habrá pasado tú porque ya parece que sí le sacaron la tarjeta roja se hacía falta se nos fue cuando más necesitaba el apoyo de los reyes claro claro era cuando más se necesitaba de ella y de sus palabras de aliento oye pero a los linieros les gritaba muy feo no les debe de gritar así o sea está bien que sí están rellenitos pero son rellenitos de amor no como les gritaba tan feo sí fue un poco ruda pues mira ahora viene aquí el gran reto fíjate no hubo ni patada corta o sea también ya parece que reyes este entregó el partido cuando no pudieron anotar cuando vino el error de los oficiales donde no les dieron el touchdown me da la impresión de que los reyes también ya ya no hicieron mucho por rescatar este juego sí fue una serie de situaciones ¿no? ese error de los oficiales por supuesto que pesa en el ánimo del equipo la siguiente jugada es la de la intercepción ¿no? y pues en un abrir y cerrar de ojos no tienen un touchdown y no solo eso sino que pierden toda oportunidad de anotar con esa intercepción ahí creo que fue parte fundamental para que se pudiera dar un posible regreso de los reyes a ver no con eso estamos diciendo que los reyes iban a ganar el partido porque a veces nos vamos por esa historia ¿no? los oficiales acabaron quitándole el triunfo a los reyes bueno si contamos esa parte de que los reyes podían regresar podían darle la vuelta al marcador y demás también hay que contar la otra parte de la historia ¿y qué pasa si no lo hubieran hecho? ¿no? o sea no te garantiza esa mala decisión de los oficiales el que podían ganar el partido de los reyes ¿era un posible regreso? definitivamente que lo era y que le pesó en el ánimo a los reyes por supuesto que les pesó y pues desafortunadamente afectó el partido si de acuerdo y como bien lo destacas ¿no? es una serie de factores que se fueron sumando para que los reyes siempre estuvieran entre la espada y la pared en este partido siempre tratando de remar contra corriente viniendo de atrás y sobre todo también si nos remontamos a esa serie ofensiva en donde estuvieron en zona de gol a menos de tres yardas de conseguir touchdown y que fueron frenados por la defensa de fundidores tal vez le faltó un poco más de creatividad a reyes para poder sacar un touchdown en lugar de conformarse con el gol de campo ¿no? también ese fue un momento clave de partido bueno volvieron a pedir tiempo fuera los reyes les queda uno más según lo que nos indica el oficial Olaf Salmorán y si bien lo relatas bien lo reseñas Alex dejaron pasar oportunidades en el partido no olvidar fundidores tuvo cuatro series ofensivas consecutivas que terminaron en touchdown y bueno aquí viene el reto otra vez a ver de qué manera pueden pararlos y evitar esas conversiones de tercer down que ahí sí fue un amplio dominio por parte de fundidores y aquí lo vuelven a hacer van a convertir en tercera oportunidad y mucho más se escapa de Edric para conseguir la primera oportunidad y yardas adicionales sí ese primer down es prácticamente el partido aunque quedan tres minutos equipo ofensivo 76 10 horas de castigo repite tercera sujetando anulen esa jugada sí hay que borrarla ya habían convertido tercer down bueno vendrá entonces tercera y largo tercera y once por avanzar bueno pues vamos a ver si lo logran ha sido la pesadilla para la defensa de los reyes el frenar a fundidores en terceras oportunidades no lo ha logrado deciden ir por tierra esta puede ser aquí viene Parson choca con su compañero se encontró de frente a Triquen Dorsey así es que vendrá cuarto down bueno pues los van a parar Pablo al final van a ingresar los equipos especiales en formación patada de despeje ahí su compañero no lo ayudó no lo ayudó del mucho de nada él se encarga de bloquear solamente que bloqueó al de su mismo equipo sí bloqueó al revés coach yo me encargo de bloquear déjamelo a mí déjame yo lo hago déjamelo a mí déjamelo a mí él tiene que correr yo bloqueo retraso de juego ofensivo 91 5 horas de castigo todavía última oportunidad bueno pues los castigos frenaron esta serie ofensiva indiscutiblemente por parte de fundidores ya prepara la pierna Francisco Moreno González que él si no no ha desquitado el salario el día de hoy pocas veces tuvo que entrar al campo de juego patada corta viene la devolución cerca de medio campo la yarda 49 es derribado en su intento de regreso Aldair López Ibarra así es que pues buena posición de campo Pablo para intentar conseguir puntos pero tienen que hacerlo ya con prisa o sea tendrían que anotar en tres jugadas vámonos sí una patada de despeje corta pero bueno la oportunidad estaba medio frío yo creo que el pateador de despeje de los fundidores claro Paco Paco Moreno probablemente le hablaron estaba echando unas tortas ahogadas y le dijeron compa hay partido carnal vas tienes que entrar ¿a poco sí? estaba ahí en la tiendita del estadio echando su torta ahogada seguro es el único que tiene el uniforme blanco 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 sin ninguna mancha hasta eso no se le cayó la salsa de la torta ándale hasta eso mientras tanto aquí Hextal va a tomar la banda abandona el terreno de juego así es que abandona el terreno de juego le quedarán algunos segundos antes de la pausa de los dos minutos Pablo y qué importante que sale del campo antes de la pausa o sea tienen una jugada más muy inteligente en esta jugada buen pase en pantalla bien ejecutado ganancia ya de los dos minutos bueno pues al final si llegamos claro rayando a la pausa de los dos minutos esta pausa de los dos minutos es presentada por caliente.mx la casa de apuestas oficial de la LFA bueno pues dos minutos Pablo Viruega urgente el que sume puntos de manera inmediata y después ahora sí intentar la patada corta y todavía tendría cierta vida el equipo de Jalisco estamos en la pausa de los dos minutos vamos a hacer un corte y regresamos de inmediato para la recta final del partido en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque sí en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida y 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 regresamos, es la recta final de nuestro partido dos minutos para que finalice el encuentro los fundidores de Monterrey ganando 35 por 23 el pase profundo de Reyes Nuncio y va a ser interceptado la historia ha finalizado fundidores ganará este partido y el regreso sigue buscando bloqueos y espacios al final Hextal hace que abandone el terreno de juego Prince Robinson el hombre de la intercepción si no lo taclearon en la zona de anotación no pone rodilla, la jugada sigue y viene el regreso bueno pues obviamente con desesperación a tratar de buscar rápido la zona de anotación Reyes y el pase interceptado la tercera intercepción que sufrió Raúl Reyes Raúl Reyes otra gran actuación de Shelton Epler 369 yardas Alex 5 de anotación y además de eso Pablo se sigue manteniendo como el coreback con el mejor porcentaje de efectividad en sus pases completos por arriba del 80% si lanzó 28 en esta ocasión completó 20 una intercepción inició mal la primera la intercepción pero después pone muy bien el camino y si fueron tres pases de anotación tres pases interceptados perdón tres de anotación de Reyes pero tres intercepciones también su tercer tiempo fuera sí tema que tienen que corregir porque como lo decíamos la semana pasada Matiu Vitali en contra de los Mexicas también sufrió sufrió tres intercepciones una de ellas fue de pick six ya en el tiempo final del partido así es que mucho que corregir para el equipo de los Reyes pensando para lo que resta de la temporada evitar las entregas de balón y sobre todo mejorar mucho a la defensiva el perímetro la verdad es que es de los más deficientes de toda la LFA es muy vulnerable en esta campaña del 2024 la defensa secundaria de los Reyes sí el reloj debe estar corriendo porque ya tenía un tiempo fuera a los Reyes que lo pidieron ya no hay ya no tienen tiempos fuera lo que están diciendo los jugadores de los fundidores no pusieron a correr el reloj de juego ahora sí ya está corriendo vendrá tercera oportunidad y a ver es lo que va a decir el oficial no creo tiempo fuera equipo fundidores su segundo tiempo fuera de esta mitad bueno pues ya lo relatabas Pablo después de la semana mayor el equipo de los Reyes estará recibiendo en este mismo estadio a los caudillos y mientras tanto los fundidores viajarán a Saltillo para enfrentar a los Dinos después de la semana santa para continuar con la LFA andamos a un corte hacemos una rápida pausa regresamos estamos de la recta final aunque ya se va a dar el centro de la jugada pausa volvemos ya bueno continuamos aquí nos quedamos mientras tanto la entrega al corredor que cambia de dirección y encuentra un hueco extraordinario vean ustedes fenomenal que gran partido también ha dado Dedrick Parson Pablo tú que tienes ahí a la mano las estadísticas Parson tuvo la semana pasada un partido de más de 100 yardas fueron 131 hoy no creo que estés cercano a las 100 pero yo creo que si fue un buen partido por lo menos de 80 yardas en sus piernas para Parson si bueno bueno yo creo que con este carreros rebasó las 100 yardas es probable si tenía 20 carreros para 84 yardas probablemente los rebasó muy probable que si fíjate ya actualizado 21 carreros 106 yardas pues otro buen partido de manera consecutiva para Dedrick Parson el corredor de los fundidores bueno rescatable de los reyes el playlist también muy bueno pero si seguimos extrañando a la doñita no a la doñita le puso el folclor le puso el sabor y le puso además en los tres primeros cuartos se los alcanzó la doñita hay que darle un gafete tiene que formar parte del staff bueno se agotaron ya los segundos intimida el rimón Alex totalmente de principio a fin bueno pues ha finalizado el partido son 35 puntos para fundidores 23 para los reyes de Jalisco fundidores con otra gran actuación de Shelton Epler partido de 5 pases de touchdown es el líder en ese departamento en pases de rotación el coreback de fundidores que mantienen Pablo Viregua Viregua su marca invicta todavía el equipo de Monterrey llega a 3 victorias sin conocer la derrota en esta campaña Caliente MX 20-24 bueno ya lo saben la liga tendrá semana de descanso la próxima semana el equipo de reyes recibirá a caudillos en dos semanas y fundidores estará visitando a Dinos ahí en Saltillo buenos partidos que tendremos en la LFA Caliente MX así es Pablo un gusto un gusto haber compartido esta transmisión contigo muchas gracias espero que pronto volvamos a coincidir te mando un abrazo igualmente Alex muchas gracias gracias a toda la producción y a todas las personas que nos siguieron a través del canal de la LFA así es ganan los fundidores 35-23 esta será la jugada en Caliente.mx abrimos la elige la apuesta baby Caliente.mx jugamos por más más acción los saluda Salvador Minuti safety del equipo reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!